Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? Esto es BSO Banda Sonora Original Somos Radio Somos Texto Somos Entrevistas Somos Experiencia Somos BSO Banda Sonora Original Temporada 7 Escuchanos Leenos Acompañanos Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO Una luz en el camino del cine Acompañanos 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 Muy bien, señoras y señores, último jueves de julio, y ustedes dirán, bueno, ¿qué viene? Especial, autores, ¿sí? Pero hace poquito hemos tenido uno, bueno, no importa, arrancamos con uno nuevo, normalizamos esto de los últimos jueves de cada mes, y es raro porque venimos hablando de algunas películas orientales, puntualmente de Japón, en las últimas entregas de BCO, de hecho, hace poquito hablamos de Samurai Rebellion, bueno, de algunos autores particulares, y ahora llamamos a un gran amigo de la casa, a una persona que queremos mucho, que es Mariano Morita, para hablar de honor, yakuzas y demases. ¿Cómo le va? Muy bien, encantado de estar de vuelta. Tanto tiempo, Mariano. Sí, desde el año pasado, me parece. Exactamente. Es más, ni me acuerdo la última que hicimos. Hicimos del terror y lo de lo público, hicimos un par. O de Mike fue el último. ¿El de Mike fue el último? O el anteúltimo, bueno, está bien. Bueno, ahí anduvimos, o sea, ya estamos hablando hace un tiempo largo, de hecho, no lo veíamos a Mariano desde la presentación de su corto, cuento de fin de semana, que estuvo en el Bafis hace unos meses, que lo felicitamos, y que nos puso muy alegres, que nuestro querido amigo y compañero en su momento de la facultad, y acá de BCO, pueda proyectar el corto, que yo le dije en privado, le dije, me emocionó mucho ese corto, pero nosotros nos vamos a emocionar con otra cosa. ¿No? Sí, un poco mejor. Nah, otra cosa. Vamos a decir otra cosa, ¿está bien? Nos vamos a emocionar con Takeshi Kitano, ¿sí? Probablemente uno de los grandes exponentes del cine japonés de los últimos 30 años, más o menos, junto, por ejemplo, con Takeshi Miki, del cual ya habló el amigo Mariano el año pasado. Hablábamos de ultraviolencia en esa edición, bueno, hay ultraviolencia también acá, Mariano, pero es como desde otro perfil. Hay como, sí, se le suma un fuerte componente melancólico, una cosa anti-heroica quizás, comedia también, hay de todo en el guitarro. Claro, tiene múltiples facetas este director, que en realidad arrancó siendo un comediante, que, de hecho, empezó a hacer cine ya relativamente grande, a los 40 y algo de años. Él ya venía con una trayectoria importante en un par de programas de humor burdo, que se llamaba El Humor Amarillo, Takeshi Kastel. Él ya era muy conocido como figura antes de ser actor y de ser director, y tiene como esta reminiscencia quizás que le quedó de este estilo de humor muy chavacano, muy grotesco que hacía, que en varias de sus películas, hasta incluso en películas tristes que ha hecho y todo, fue implementando de a poquito algunas de esas cosas y da a veces una mezcolanza interesante que, bueno, habrá que profundizarlo. De hecho, vamos a hablar de una, ya no puedo decir puñado porque es una enorme cantidad de películas esta noche, tendremos cinco películas y una trilogía, algo así, ocho en total. Sí, ocho en total. Bueno, con Mickey habíamos hecho algo parecido, no sé si llamamos a ocho, pero por ahí anduvimos. Vamos a intentar, a ustedes que están del otro lado, si no vieron Kitano, o ninguna película de Kitano, o vieron alguna y dando vueltas, que se interesen por el personaje y por sus películas, o en tal caso, bueno, apaguen en este momento, vayan, miren lo que quieran y después recorrerán los bloques junto con Mariano y conmigo. Si quieren dejarnos algún mensaje, arroba ABCO Radio, tanto en Facebook, Instagram o Twitter. En su defecto, entran a ABCO Radio.com.ar y ahí encuentran todos nuestros contenidos. Los ciento noventa y pico de programas. Ah, dentro de poco tenemos doscientos programas, Mariano, así que tendremos fiesta seguramente. Bien. Acá en el estudio de... Sí, poste, ya parece. Claro, porque esto es séptima temporada. Exactamente, séptima temporada. Espero asistir a esa fiesta, tal vez. Ya, te estoy imitando al aire. Así que, lo cierto es que, bueno, más allá de eso, ahí van a encontrar en ABCO Radio.com.ar un montón de contenidos, un montón de materiales, entre los que, por ejemplo, hay podcast en donde está Mariano Morita charlando con nosotros de diversos temas o de diversos autores y también hay textos de él y de otros de los tantos que participan en nuestro programa. Don Mariano, vamos a ir atravesando cronológicamente la historia de Kitano. Los noventas es la etapa más prolífica, lejos, creo que debe tener una película, no sé si por año, pero casi. Pero tiene varias. Sí, tiene unas cuantas. Nosotros hicimos una selección, en realidad la fuimos trabajando con Mariano y a partir de eso intentaremos ver esas etapas distintas del director y por qué se lo cataloga tanto con la ultraviolencia, por qué hay otros costados que en realidad no tienen mucho que ver con eso, digamos, toda la etapa humorística, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, deja todo un poco convivir en sus películas, aunque sean, como decías, de distintas etapas, propuestas por ir radicalmente distintas de entrada, se reconoce siempre la marca de él. Claro, si uno empieza a encontrar recursos y guiños, digamos, que se van como volviendo a no reciclar, sino a revelar. O intereses que él tiene, digamos, temas que le interesan. De hecho, bueno, esas etapas hasta se marcan por cuestiones de su vida personal propia, digo, no es el mismo Kitano antes del accidente que después de su accidente, tiene un accidente muy grave en los 90, que lo reconfigura en su rostro, una cosa bastante compleja y dura. Bueno, él se rearma de alguna manera y empieza a entender las cosas con un tono más melancólico, después empieza a reír. Bueno, iremos viendo paso a paso. Arrancamos con la primera película de la noche, nos vamos a casi 30 años atrás, 1989, allá lejos y hace tiempo, Violent Cop. Violent Cop, la del policía violento. El cana malo. Bien directo el título. Que no sabemos el título original porque tiene como 5 palabras el título original en japonés. No sabemos bien qué dice. Vaya uno a saber. Quizás podremos después usar un poco el Google Translator y ver ahí qué... Igual yo no confío mucho en el Google Translator porque a veces dice cualquier cosa. Quizás algo nos ilumina. Es probable. Bueno, Violent Cop arranca, ¿sí? Primera escena, un viejecito, linchera, comiendo lo que puede en una noche. Se le acercan 5 pibes en bicicleta y lo muelen a palos. Acto seguido, aparece Kitano en la casa de nuestros pibes, que no son vándalos, son chicos de secundario, digamos, o chicos de clase media. Va y lo faja uno de esos. Sí, lo caga cachetazos, digamos. Lo reta de una forma violenta y lo obliga a que al día siguiente vayan todos a entregarse a la policía. A la fuerza. Exacto, es el personaje que toma todo por la fuerza, que ya es incluso dentro de la fuerza. Dentro de la policía sería como el tipo difícil, siempre hay que estar medio viendo que no se mande macanas porque es un tipo que se toma muy personal todo. Y va siempre al margen, ¿no? Y siempre al margen. Sería como siempre casi como si no le interesara... ¿Es en esa película o en otra donde le preguntan por qué te hiciste policía? ¿Qué dice? ¿Para tener un arma? Es en esa, ¿no? Es en esa película, sí. Ya se me empiezan a mezclar un poco... Sí. Le preguntan por qué te hiciste policía porque tenía ganas de tener un arma. Tiene esas sentencias, Kitano, cada tanto de... Tiene una irresponsabilidad, digamos. Todos sus personajes cuentan con una cierta irresponsabilidad. Es como el cabrón del colegio, digamos. Claro. Es el tipo como que no... Quizás tiene un sentido muy fuerte del bien y del mal, pero no tiene ningún tipo de relación con las reglas y las buenas costumbres. Entonces es medio que se cagan las reglas. No es ahí que tenga una especie de moral ligada a... Como la ley dice que es así, entonces es así. Sí, sí, a lo institucional, si querés. Es muy anti-institucional, es casi como una especie de... Como sería como un matón anarco, una especie de cosa así. Sí, hablábamos fuera del aire de cierta conexión con esta idea de... El policía que sigue en la fuerza, pero que maneja las cosas a su manera al estilo 48 horas de Walter Hill, digamos, ¿no? Claro. El personaje de Nick Nolte. Este tipo que tiene los huevos para hacer lo que hay que hacer, digamos. Y va, y si tiene que fajar, faja, y si tiene que matar, mata. Y es el tipo de, quizás, de policía o detective, como suele ser en algunas películas, que se embarra, que se mete en el campo de donde está trabajando y que se deja atravesar por incluso... Haciendo que quizás la línea entre los criminales y los policías sea muy delgada. Claro. Es algo que quizás hasta en sus últimas películas también sigue presente. Exacto. Sí, el tema de lo anti-institucional y de lo peligroso que se torna generalmente sus protagonistas en relación a aquellas instituciones, a aquellos órdenes que lo rodean, es fundamental, digamos, ¿no? Es algo que va sucediendo, no sé si en todas, pero que cada tanto pasa esto. Sí, porque estos órdenes que lo rodean, de alguna forma, si bien tratan de tenerlo cortito a él o tenerlo como controlado, de alguna forma hasta le temen, pero también incluso hay algo de respeto, por más que no sé, como que le tienen respeto. Es como un tipo que se ganó un derecho de piso de poder hacer esas cosas y que se lo toleran, lo puede hacer, pero bueno, al mismo tiempo, después adentrarnos en un personaje así, empezamos a ver también sus miserias y también empezamos a ver, quizás en esta primera película no está tan marcado como en siguientes películas, pero yo creo que ya empieza a aparecer esta idea del antihéroe en retirada, como me gusta decirle. Como la idea de alguien muy fuertemente marcado por un historial violento, pero que ya no llegó, pasó a una barrera donde eso pierde el sentido, quizás. Donde quizás hay un nivel de violencia tal que hace que las cosas ya no se puedan entender racionalmente. De hecho, si pensamos en el final de Violent Cup, que es tremendo, con lo de la hermana. Otra cosa que lo caracteriza generalmente son esos finales sordidos o muy tristes, digamos, muy pesados, en donde el protagonista tiene que tomar decisiones trágicas y violentas. Sí, sobre todo porque si nos vamos entrando en el personaje vamos a notar que tiene ese costado muy prepotente, violento, autoritario, qué sé yo, y siempre se le encuentra algún costado sensible. En el caso de Violent Cup tenemos la relación que tiene con su hermana, que estaba hospitalizada por algo mental, pero vemos que él es como que tiene un vínculo con ella donde la cuida, donde la va a buscar al hospital, donde está alegre porque ella va a salir del hospital, y como si fuese el único elemento que tiene en la vida que más o menos lo mantiene atado a algo. Entonces cuando de repente vemos que se lo arrebatan eso, siempre en Kitano hay algún momento donde decimos Uh, Kitano se va a recalentar cuando se entere de qué pasó. Se va a recalentar, lo va a matar a todos. Sí, sí, sí. Uno tiene esa idea de que él va a venir a liquidarlos a todos. Yo creo que en la película siguiente, el próximo bloque, básicamente está eso, completamente escenificado, ¿no? Está totalmente. Pero vos hablabas de la conexión con cierta tranquilidad o cierta docilidad, aparte de su hermana, su hermana que tiene este problema mental. No, no me queda del todo claro, pero él tiene una afinidad muy importante con la playa, porque es un elemento que aparece en casi todas las películas, como si fuese el fin del mundo a la playa, el lugar donde no está contaminado por nada. Y se podría decir que es el final donde acaba la tierra, por decir, ¿no? Sí, literalmente, sí. Ahí acaba la tierra y hay un más allá, digamos, ese más allá, que es el agua, digamos. Bueno, hay un montón de interpretaciones. Uno puede inclusive entrar en psicologismo, si quiere, bla, bla, bla. Pero me parece que es un espacio que inclusive da para lo lúdico, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Sí, sí. Pero en este caso, me parece que hay varias películas amargas puntualmente, pero esta está como regada de una oscuridad muy importante, ¿no? Todo el tiempo, digamos, ¿no? Y sobre todo esa última media hora de la película, cuando él empieza a enfrentar a ese grupo de yakuzas, acá los yakuzas no son tantos. Después ya vamos a ver manadas de yakuzas. Son, digamos, son narcos. Claro. Son narcos, pero bueno, es crimen organizado. Claro, exacto. También un poco el policial japonés está muy asociado a los yakuzas. Es como un género que viene siendo trabajado y modernizado desde los 70 con las películas de Fukasaku, que de alguna manera se nutre un poco, hablábamos de Mike hace un rato, Mike y Kitano se nutren mucho de lo que es esa oleada nueva de cine de yakuzas de los 70 y cada uno a su manera hizo otras cosas. Sí, claro. Pero quizás algo que comparten es una... porque quizás en Mike también está un poco, bueno, un par de películas. La idea de que puede ser divertido, como la idea de una violencia divertida. Me acuerdo de esta película, ¿cómo se llamaba? La de... The Moulson. Ah, sí. El de Moulson es la idea de que... Un decoderation reishi. Claro, destripar a un tipo puede ser divertido. Porque te imaginas que se convierte en mariposa, no sé qué cosa, del intestino y se cagan de risas. Es rarísimo. Y en Kitano hay una cosa como de estoy persiguiendo a este tipo con el auto y lo están por pisar y mientras esto está cagado de miedo porque, che, estás por atropellar al tipo. Kitano está como, uh, a ver si lo atropello, si lo piso, si no lo piso. Está como divertido. Pero me parece que también porque sus personajes, este puntualmente, y vamos a ver un par más, tienen una ligazón ya con la... Es como la violencia es intrínseca y es parte de él, digamos, ¿no? Entonces hay como también un... Esta cosa que vos decís de que están retiradas, pero ya la violencia es parte de su vida, digamos, ¿no? Si lo hace mierda, no lo hace mierda. Como si fuera banal, como si fuese una cosa que no es tan distinto como... O sea, el sonido de un tiro no es distinto a cualquier otro ruido fuerte. Claro, es parte de su día a día, por decir, ¿no? Yo considero que quizás en unas películas más adelante, como puede ser en Flores de Fuego, o incluso en Takeshi si hay algo de eso, la idea de, por ejemplo, asociar... Bueno, ya llegaremos, pero lo digo, los fuegos artificiales como... Sí. En Zonatin también juegan un poco con... Como artificio, bueno, como artificio. Como parte de ese artificio también. Bien, bueno, y para entender un poco más toda esta última lógica de la película, esta última media hora, que creo que en realidad es algo que nos va a dar un buen puntapié para las próximas, que tiene que ver con el tipo que tiene que tomar la decisión, que tiene los huevos para ir y encarar a todos estos tipos. Porque en realidad, nos lo contábamos, digamos, ¿no? Pero es toda una estructura de corrupción, donde está incluida la policía, un compañero de él. Sí. Hay un pibito nuevo, que es como el tontito, que en realidad no tiene nada de tontito. Bueno, toda una estructura de una red de corrupción y de narcotráfico, que este, que es el reo, es el que se va a encargar finalmente de querer liquidarlos. Pero es muy difícil encontrar la motivación última, porque también hay algo muy personal en el personaje, ¿no? Porque cuando él se mete a fondo, le secuestran y le violan a la hermana, digamos. Y aparte se le enganchan con la heroína y él ve la peor imagen, porque la ve como totalmente degradada, tratando de sacarle del bolsillo al muerto a ver si tiene heroína. Y ahí hay como algo que va de la mano con la cosa anárquica, por ahí, del personaje, que es ya... se pasa una barrera en la cual por ahí se pierde como el sentido de las cosas y tenés no solamente al tipo que mató, sino que después ves como él le pega al tipo, le pega al tiro a su propia hermana, y después hay otro personaje escondido que le pega el tiro a él, digamos, es como muy masacre al estilo perros de la calle, viene que vienen tiros de todos lados y quedan en el garage ahí todos tirados. Sí, sí, que es difícil que alguno se salve, digamos, ¿no? Y aparte el tipo dice como, no, están todos locos, como que en medio de la conclusión final es un poco... es esa, es como mirá a dónde se llegó, digamos, a la escala... Es como la... es el... quizás Kitano puede llegar a ser el cineasta de las escaladas de violencia más así diseccionadas, porque va como de a poquito mostrándote una cosa que puede ser una escalada de violencia. Bueno, es algo que decías vos antes, ¿no? Esto de, uy, cuando los agarre Kitano, generalmente al final, se pudre todo y ahora veremos, ¿no? Que ni siquiera estamos hablando de, en términos de puesta, digo, ¿no? De puestas super rimbombantes o de grandes movimientos de plano ni nada por el estilo. Generalmente, planos fijos, con muy pocos movimientos, pero en el medio, bueno, confía mucho en lo que es el montaje interno también, digamos, el propio cuadro. Sí, y es muy sintético formalmente también. Tiene una cosa, vos dijiste, con los planos fijos, con cámara que no se mueve, quizás recién más adelante, empieza por ahí en Outrage, ya empieza a ser una cosa más industrial. Sí, sí. Pero, digamos, es un director de planos muy fijos, de ejes rotos, suele tener ejes de cámara rotos, suele tener primero al personaje, suele desrealizar un poco la idea clásica del montaje, de decir, pongo al personaje mirando, veo lo que ve y después vuelvo a ver cómo reacciona con lo que ve. Sí, claro. Y lo que a veces cambia de orden esos planos y queda, vos ves algo y de repente enterás que eso está siendo visto por alguien. Eso está muy claro en Flores de Fuego que vamos a hablar más adelante, digamos, que hay una cuestión con la mirada muy puntual ahí, digamos, ¿no? Pero sí, es verdad que, digo, toda esta idea de cómo construir escenas violentas y la necesidad de abarrar los planos, de generar movimientos violentos de cámara, o un montaje ligero, por decir, o muy picado, el tipo la entiende desde dentro del cuadro. Sí, y suelen ser momentos muy fugaces también, como si fuesen hipercalculados, pero pequeñitos, digamos. Y de repente en ese momento, que duró tres segundos, murieron seis tipos, muy bien coreografiado, pero por ahí usó tres planos en toda la secuencia. Lo cual implica que confían más en la imagen, digamos, que el corte para disimular muchas veces esta idea de, por ejemplo, la película de acción, que el corte es para disimular la trompada. Él confía puntualmente en lo físico, digamos, en lo que pasa en ese plano. Y por ahí incluso lo hace ser más potente, porque de repente te muestra un elemento solo de violencia, pero viene tan de golpe y tan inesperado, que tiene toda su potencia en el golpe. Y después es fugaz, ya lo dejaste de ver, cuando lo entendiste, ya lo dejaste de ver. Entonces te quedás con una sensación como si te hubiese infligido a uno. Sí, claro. En ese sentido no banaliza, porque es como muy visceral la sensación que te da al sentir ese golpe. Aparte condensa mucho en el plano. Bueno, estaba recordando un plano especial de Violent Cup, cuando están violando ya no sé por cuántas veces ya a la hermana, que lo tenemos todo como casi en un plano de referencia al tipo que se está violando a la hermana y de fondo vemos a los otros dos violentos, peleándose y armando la vida. Se están peleando porque están jugando un juego y se están peleando porque creen que uno es una trampa. Es terrible, digamos, ¿no? O sea, cómo condensa la situación brutal en la primera instancia y en la segunda instancia estamos viendo a dos boludos, digamos, ¿no? Y bueno, ¿qué estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Es interesante eso, ¿no? Cómo construir el plano en términos de atención con algo tan banal de fondo, que en realidad se mueve más que lo que está pasando adelante porque está más fuera de foco, que lo que está realmente mostrándote. Es muy interesante en términos de encuadre eso. Sí, sí, sí. ¿Qué más podemos decir de Violent Cop, de esta hermosura de 1989? A mí lo que me pasa con Violent Cop, o con todo lo que se me ocurre ahora que podamos decir, yo siento que es también puente para otras películas. Como que siento que ahí podemos volver a Violent Cop. Es la madre de las demás. Cuando nos metamos con Sonatín, cuando nos metamos con casi todas. Bueno, entonces podemos entender a Violent Cop como esa matriz, digamos, de donde van a brotar muchas de sus películas. Quizás donde está más concreta la figura de Kitano a la que remite quizás fuera de campo a otras películas. Por más que no sea policía en esas películas, que sea Yakuza o que sea cualquier otra cosa. Porque eso es otra cosa interesante. Él va pasando de un lado y del otro, pero también porque entiende que no hay muchas diferencias. Y apela mucho a una idea que conoce quizás que el espectador, o la idea que hay sobre él ya cuando aparece su imagen. Que eso es algo que viene a veces con la cara. No es por ahí no solamente apelar a Violent Cop, sino apelar a Bit Takeshi. Sería ya esta idea de Takeshi, Kitano, es esto. Entonces lo pongo a Kitano y ya hay un montón de cosas que no tengo que decir. Porque ya lo estoy poniendo. Bueno, algo como el sistema de estudios viejos, digamos. No en Hollywood. Sí, es parte de una especie de star system medio extraño. Claro, igual estamos hablando de una figura gigantesca, digamos, a nivel cine en Japón. bsoradio.com.ar Busca nuestras secciones, BSO Escribe y BSO Escucha. Porque el cine no solo se hace, también se habla, también se escribe y también se escucha. Muchas voces, muchas miradas en una misma web. Todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e-box. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar. Muy bien, señoras y señores. Escuchamos un poco de música, decíamos con Mariano que las bandas sonoras de casi todas las películas de Kitano están buenísimas. Pero ahora nos vamos a meter con una película, bueno, si hablábamos antes de un policía, ahora nos metemos con, la primera vez que nos metemos con el eterno Yakuza, por decir. Claro. Sonatín 1993. Sí. Que es una película que curiosamente ya, yo tenía un recuerdo, porque la volví a ver la película y tenía un recuerdo que tenía una estructura por ahí más clásica de película de Yakuza. Pero después digo, no, que temprano en su carrera Kitano ya empezó a tomarse estas licencias temporales largas, donde de repente hay momentos de espera, que se comen gran porción de la película, pero que aún así el empleo del tiempo, como lo manejan esas secuencias, se lo va ocupando con algo que es muy interesante de ver. Quizás es la primera película donde incorpora esta especie de pasión por jugar que tiene. Sí. Quizás en la carrera de él el juego empieza como algo que es un elemento que se ve dentro de las películas, hasta que después en un momento ya veremos, empieza a jugar con la propia forma de la película. Pero esto ya no es raro, digamos, en sus principios. Con lo cual creo que en Sonatín está como el primer momento en el cual ya hace un ligero corrimiento de la figura clásica del matón, sino que ya le abre una segunda dimensión donde de repente este grupo de Yakuza es que los mandan de una familia para hacerse cargo de otra familia, para hacerme el trabajo sucio en Okinawa. Es una cosa bastante rebuscada, digamos, ¿no? Toda esa situación que el hecho él se da cuenta. Sí, los mandan a armar un equipito y a esperar en una oficina porque tienen miedo de que estalle la guerra entre dos familias. Digo, esto es una trama mucho más compleja de lo que estoy diciendo, pero digamos, sería una cosa así. Tienen miedo de que arranque la guerra entre estas dos familias y tienen que ir a resolver medio de las cosas como para que la cosa se mantenga calmada. Pero de repente les hacen un atentado en la oficina y vienen los jefes de arriba y le dicen, no muchachos, esto tenemos que esperar. Hay que guardarse. Hay que guardarse un poco a que las cosas se calmen. Vayan a esta casita en la playa. Sí. Y quédense ahí hasta que les digamos. Entonces hay una porción de casi 50 minutos de la película, 40 minutos más o menos, en donde narrativamente no... Aparentemente no pasa nada narrativamente en la película, donde dentro de la espera tenemos estos tipos que tienen las marcas de venir de un lugar completamente ajeno a estar de vacaciones en la playa. Con tiempo, jugando en la playa, haciendo incluso obras de teatro. Sí, 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 divirtiéndose, buscando la forma de pasar el tiempo también. Desfrazados de luchadores de sumo. Sí, todo eso, la cantidad de... Está bien lo que decías vos. Esto de que acá es donde empezamos a entender lo lúdico como espacio fundamental en el cine de Kitano, como él se toma por ahí una secuencia entera en donde los personajes se van a divertir o van a pasar el tiempo o van a encontrar formas rarísimas de jugar. Juegan con esos muñequitos que se golpean para que se vayan moviendo. Para que tiemblen. Y se derriben. Y después son ellos mismos, digamos, ¿no? Sí, porque ahí hay algo que es muy loco. Se puede ver como el pequeño dispositivo que usan de cartón, digamos, para jugar al principio es una cosa manufacturada ahí que hacen, y como después cuando quieren hacer la pelea de sumo real, hay un momento en el que es necesario intervenir desde afuera la película para que la pelea aparezca como si fuese producida en un jueguito así. Entonces de repente se acelera la cámara, ellos empiezan a saltar como si en la arena se produjera el temblor que hace que ellos se muevan, cosa que es imposible. Claro. Pero sucede, sin embargo. Casi como que te diga los sonidos del robot, cuando hace el baile del robot, el tipo en Kikugiro, una cosa ad hoc agregada por la forma, donde ya es, incluso alcanza la categoría externa a la diégesis, donde hay alguien manipulando eso, porque total, está jugando, en definitiva. Es el momento de juego de la película, digamos, ¿no? Sí, que igual yo nunca lo consideré muy arbitrario, sino que más bien hay siempre una... o por lo menos no se olvida la instancia de los personajes en la cual siguen siendo esos tipos violentos o estos yakuzas, sobre todo en un momento donde se ponen a jugar con los fuegos artificiales como medio en equipos tirándose... Enorme escena, enorme escena. Es espectacular. Y que Kitano saca, es Kitano, ¿no? Que saca el revólver... Saca un fierro y empieza a tirar. Empieza a tirar con la pistola de verdad. No, no es... Como... Bueno, ahí estaba lo que vos decías de los fuegos artificiales, ¿no? Toda esa idea de, bueno, ¿cuál es el artificio de todo esto? Sí, como si... como si... eso que decíamos de pasar un cierto límite de la violencia convirtiera a el tiro, el tiro mortal, en un mero fuego artificial. Entonces ahí con eso tiene para jugar un montonazo. Y claro. Porque jugó toda la carrera con eso. Sí, pero aparte me parece que también juega con algo interesante que es lo de poner a personajes duros o violentos en situaciones, no sé si tiernas, digamos, pero muy divertidas y muy casi familiares de juego entre hermanos, podría decirse, ¿no? Sí, le da también una dimensión quizás más humana a estos personajes que tienen esta connotación más violenta, porque aparte son estos tipos que son los que hacen el trabajo sucio para los más importantes también. Son como shakuzas de segunda categoría, tercera categoría. La mano armada. Claro, son como... y más de la vieja guardia, digamos, los que tratan de mantener lejos de los negocios importantes. Porque son los que se van de mano o lo que sea. Y en Zonatin está muy claro, sobre todo cuando después del momento donde tienen toda esta espera, medio que lo que resuelven desde más arriba es que hay que liquidarlos para terminar el problema. Entonces ahí es cuando, ok, Kitano se calienta. Ah, y se calienta Kitano finalmente. Y llega la masacre. Porque también esta cosa del antiguero en retirada tiene que ver también con... al retratar a alguien así implica también siempre el problema de a ver si regresa o no regresa el que está en retirada. Y ese regreso siempre es intempestivo. Claro, sí. Yo pensaba en The Unforgiven, digamos, por ejemplo. Claro. ¿No? El tipo ese que cuando regresa, regresa con todo, digamos. No esperes piedad. Pero hablando de lo lúdico, me parece que para terminar de redondear, hay una escena que es la que da pie a lo lúdico, que es la escena de la ruleta rusa. Que me parece que es importantísima porque, de hecho, es una de las imágenes que más se recuerda de Kitano, la de estando con el revólver, digamos, en la playa. Que es cuando él se acerca a los dos amigos que están jugando a tirarse el tiro con la latita. Que es muy lindo porque son dos generaciones de matones. Que son uno más jovencitos y el otro un poco más grande. Y como que al principio no se dan pelota. Uno le pregunta al otro. Como que no hay mucha conexión y terminan re amigos. Terminan re amigos. Y el que hace la primera conexión es él. Porque él llega y dice vamos a jugar al qué sé yo, a la ruleta rusa. Él no tiene miedo de morir. De hecho, él tiene una frase antes que es como después de haber pasado tanto miedo, ya después no tiene miedo al suicidio, algo así. Y los engaña con qué, lo que decías vos, el artificio, digamos, ¿no? Hace que tira todas las balas menos una. Y en realidad tiró todas. Y se tira, 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 tira. Y dicen bueno, ahora siguen jugando. Sí, pero esa clásica imagen de Kitano con la pistola en la cabeza. Sí. Que es una, si vos buscas Kitakeji Kitano en Google. Aparece eso. Aparece eso por lo menos cinco veces. Sí. En la primera página. Y es el sonriendo con la pistola en la cabeza. Que, digamos, es un tiro que al principio es una fantasía que tiene en un sueño. Es un sueño, una especie de flash forward. Es un sueño, es un sueño. Donde tiene este tiro que se pega y que de alguna manera prefigura algo que después, quizás como fue imaginable, después por qué no puede suceder, digamos. Sí. Y es un destino trágico para sus personajes que quizás es muy recordado en esta película, pero cuando el personaje termina de atravesar la barrera del vacío, quizás. Pero que se repitió mucho, digamos. Eso hay una constante en Kitano que es el suicidio. Y es como el suicidio ante la nada, de alguna forma. Sí, sí, sí. Antes ya no hay más nada por lo que pelear, luchar o algo más por lo que sostenerse físicamente, digamos. Sí, como si las tramas fuese una especie de fuerza puramente motriz que cuando se le acaba, se acaba y se deja de andar. Claro, como la violencia misma, digamos, ¿no? El músculo que ha dejado ya de funcionar, ¿no? Y quizás para resolver cuestiones como esas es necesario un tipo así, pero que paradójicamente implica también ese destino. Claro. Como que tiene un uso, por decir, ¿no? Sí, sí. Y bastante terrible. Sí, pero vos fijate acá cómo está conectado con esto del tipo que ya pasó toda barrera. Ya está completamente... De hecho, en el momento en que deciden los de arriba ir a eliminarlos a ellos y matan a uno de sus compañeros, que es un actor que está en todas las películas de él. Sí, hay muchos constantes. Muchos constantes. Lo matan. No hay ningún... Él está justo detrás de un tronco con la chica. Hay una chica, una prostituta ahí dando vueltas. Y no hay gesta, hay silencio. No los ve el asesino que está en el otro lado, que encima es un personaje rarísimo, con un sombrero de jardinero. Hay silencio. Se quedan sentados los dos mirando el cuerpo del amigo, el otro rajó. Y es terrible porque te das cuenta que ese personaje ya no tiene margen para el horror. No hay nada, no hay más nada. No, siempre esas marcas que... Después va a ser mucho más pronunciado después del accidente, obviamente. Sí, claro. Pero las marcas en su cara, porque tiene una cara bastante rara y dura. Sí, sí. Siempre da esta idea fuera de campo de que es alguien que ya pasó por las peores cosas. Que es algo que quizás, si comparamos con el cine de Mique, de alguna forma distinta, por ejemplo, el personaje de Kakihara, de Chie Kieler. Sí, Chie Kieler. Esta idea de las cicatrices, la idea de resistir al dolor para poder sobrevivir en un mundo. Por ahí en Kitano hay algo similar, desde otra perspectiva, que es haber tolerado situaciones, saber siempre bancarse momentos, es saber cuándo ser agresivo, cuándo gritarle a un tipo, cuándo saber que... O sea, tener idea de realmente si es que te está apuntando con la pistola, tiene ganas de matarte o no. Claro. Y ver si le contestás y qué le contestás, digamos, tiene mucho como de esa carga. Como la carga de haber sido Yakuza, haber estado preso, de tener los tatuajes, de haber matado gente. Es un tipo que está conectado directamente con el dolor y con lo trágico, digamos, ¿no? De la violencia en sí misma. De hecho, lo que estamos viendo, yo diría que tanto en Violent Cop como en esta, es el tramo final de un recorrido trágico de un personaje que va a tener un fin mucho más trágico aún, digamos. No estamos como en la coda, por decir, de esa vida. En donde ya, de hecho, está la escena en que él rescata a esa prostituta, que está siendo violada. Sí, y casi que tarda en ir a recatarla. Mira, el otro le dice, vos sos un mirón. ¿Cuándo le dices sos un mirón? Lo interesante de Kitano es que no hay una cosa así como desbocada y sacada, de cago a tiros o algo por el estilo. Silencio absoluto. Y cuando el otro le saca el cuchillo, lo bretea, digamos. Son decisiones muy determinadas, muy ordenadas. Siempre todo es muy limpio, como pasa. Temporalmente, espacialmente, en términos de qué acciones son las que se toman, todo pasa muy calculado, con sus tiempos debidos. Tiene una especie de forma de orquestar muy... Sí, que está lejos del cuentito contado linealmente, digamos. No empieza a meterse con esos espacios, por ejemplo, de lo lúdico, o de ciertas formas de cómo dimensionar los espacios que no son las típicas, a las que uno puede estar acostumbrado, digamos, en una película más de corte industrial, por decir de alguna manera. Claro. Quizás es una de... Va a ser clave, por ahí, después, para pensar algunas de las Outrage, de las últimas, cuando regresó al género Yakuza, porque ahí es donde también este tipo de estructura de decir, vengo con una trama muy narrativa, muy de entender que por qué hay que matar tal y tal razón, tal otra, pasar a este momento donde parece que todo eso, no que quede en el olvido, pero queda más atrás y se va a una instancia medio paradisíaca, se termina de agotar quizás todo lo que antes se cargó. Esto es algo que... Quizás es la película donde más claro está. Y ahí juntito con Flores de Fuego, quizás. Pero es donde más claro está una constante de él y es donde empieza también quizás un poco esa parte más melancólica del personaje. Sí, bueno, es el momento clave de su carrera, ahí hay un quiebre. Y ahora me quedé pensando porque ni siquiera mencionamos que parece que esta película es súper oscura y en realidad hay momentos de humor también, digamos, ¿no? Hay un momento que los tipos se tienen que bañar, los Yakuza... Con la lluvia. Con la lluvia, se les corta la lluvia, después se les hubiera cortado posta la ducha. Hay un cierto regodeo a veces en Kitano, pero que por alguna razón no es molesto, sino que es como siniestramente gracioso, hay como un regodeo en el personaje que se tiene que bancar algo de mierda. Como la idea del que tiene que esperar afuera, el que lo basurean otros, o el que a costa de uno se están divirtiendo los otros con algo violento o algo así. Siempre lo deja más tiempo en ese momento. Claro. Y es como una relación con la idea de sumisión que es muy loca. Están muchas de sus películas. Bueno, volviendo a Bailen Cop, el personaje del jovencito que es el que le asignan en esa dupla. El compañero. El compañero. Es un sumiso, es un jovencito sumiso, que después va a estar en Hanabir y en Flores de Fuego, con otro tipo de personaje. Pero en este caso parece como el que el pibe, el che pibe, el que lo cachetea, el que es un boludo, el mismo que le dice no, no lo atropelle, y termina siendo el peor de todos, digamos. Sí, que igual después, incluso en Bailen Cop, ahí está ese momento, no sé si me acuerdo si es el plano final. El menos pensado, el menos pensado, digamos. El más amable de todos es el que termina volviendo a enganchar los negocios sucios entre policías. Sí, ahí es donde hay una cierta reivindicación por ahí a la figura de Kitano al contraponerlo a este personaje. Claro, el tipo que en su cobardía sobrevive para poder hacer esos negocios sucios, para seguir sosteniendo toda esa mugre. Bueno, por primera vez en la noche vamos a escuchar a Joe Hisaishi. Gran músico. Enorme, gigantesco, diría yo, sumo a las palabras de Mariano. Porque, bueno, ha acompañado en muchas películas a Kitano. Yo creo que banda sola que escuche de Hisaishi, uno la pasa bien. Y es reconocible, tiene como una cosa... Sí, sí. Nunca la pude definir con palabras porque no es algo de música. No, pero tiene, por ejemplo, mucho laburo de piano, puntualmente, y tiene esta idea de como marcar ciertos ritmos, a veces es medio de vals, bueno, va a depender de cada película. Pero uno escucha y dice, esto debe ser seguramente banda sonora de Kitano, o Hisaishi laburando para alguien particular, pero que es muy reconocible. Hasta incluso la música del logo de Office Kitano suena... Debe ser música de él. Debe ser de él. Porque es muy reconocible. Él es muy del Kitano de los noventas. Hizo casi todas las de los noventas. Es muy particular. Vamos a escuchar el Zonatin 1. Se llama... Ah, para aclarar antes de escuchar. Esto es aclaración, aclaración. Zonatin tiene que ver con la música. La palabra Zonatin. Y tiene que ver con llegar a un punto donde los músicos o los músicos que están aprendiendo pueden llegar a tocar una melodía, digamos. Cuando vos estás aprendiendo y aprendiste una melodía, bueno, eso significa que vos aprendiste como es, pero no terminaste de comprenderla, de entenderla, y de llevarla a cabo, digamos, como un músico... Mirá que loco, no lo había relacionado a la película y ahora... Es una Zonatina. Es una Zonatina, digamos, ¿no? Eso en palabras de Kitano, ¿eh? Porque en realidad, en términos clásicos, clásicos, bien, bien clásicos, la Zonata y la Zonatina. La Zonatina sería como una Zonata más compacta. En realidad, la Zonata es una composición clásica en donde hay dos espacios bien contrastados, que también podría ser parte de esto de la Zonatina o la distancia conflictiva entre lo que es la playa y el descanso de los mafiosos, por un lado, y por el otro, todo lo que tiene que ver con el conflicto central de la película, con el conflicto de los clanes, lo cual está bueno para entenderlo en términos de la propia película. Sí, sobre todo si pensás en la metralleteada del final, que está como muy orquestada. Pero Mariano, no hablamos de la metralladora del final, claro. La metralladora del final son como los fuegos artificiales, casi. Exactamente. Se corta la luz y desde afuera vemos en un plano muy bello, muy estilizado, deliberadamente, como este que vimos que entraba con la metralladora, de repente vemos las luces fugaces de los tiros. Y cómo van rebotando en los espacios. Claro. La luz. Es como de repente, quizás es una transposición de una idea musical que quizás fue alimentada por todo el juego anterior. Es muy probable. Es muy probable y también con esa guerra que hablábamos antes de los fuegos artificiales en la playa. Andá corriendo al baño. Ya regresa BSO. Banda Sonora Original. Muy bien, señoras, señores, todos aquellos que estén del otro lado disfrutando con nosotros de Takeshi Kitano en esta charla que estamos teniendo con nuestro amigo Mariano. Hay medialunas de por medio, mate. No estamos así en esta cosa como de sake, tomando algo espirituoso ni nada por el estilo. Estamos tratando de ser lo más medio posible. Igual de repente hay una de Kitano donde está comiendo fideos con tenedor, con salsa de tomate. Sí. Muy argentino de repente. Sí, claro, sí. Hablan algo italiano en ese momento. Hasta incluso podría ser que de repente lo encontremos comiendo medialunas y tomando mate. ¿Quién te dice? No, claro, clavándose un café con leche, algo por el estilo. Bueno, vamos a meternos ya en una etapa más reflexiva de Kitano. Tal vez una etapa más triste o un poco más oscura, podremos decir. Es donde Kitano tiene un punto de inflexión, después de ese accidente, después de ese cambio de su vida. Y Flores de Fuego, 1997, es el momento en que uno encuentra... Antes hablábamos de los finales trágicos acá, hablamos ya de la amargura, ¿no? Sí, por ahí ya no es tanto una cuestión que tenga que ver con el final, sino algo que de principio a final ya es toda una especie de pintura de la amargura que es toda la película, que atraviesa toda la película. Que así todo, la película es casi una coda, ¿no? Sí. Porque en realidad es como todo un relato de un final, casi una crónica de una muerte anunciada, podríamos decir, que es todo el devenir también, otra vez de un policía. Sí, retirado. Retirado. Otra vez lo mismo, digo, hay estas constantes que se empiezan a repetir, pero ahora en otro código, que es un código mucho más apesadumbrado, mucho más triste, en donde el personaje central, interpretado por Kitano, casi todas las películas interpretó él, casi todas, diría, ¿no? En la gran mayoría. Creo que la anterior, que es Kit's Return, es una en la que no actúa, pero probablemente... Y que tiene ni él aparece un poquito, nada más. Claro, pero me parece que esta es la primera, después del accidente de moto que tuvo, en aparecer él. Claro. Lo cual es la presentación que hace de su cara, donde ya cuando pestañea, pestañea un ojo solo, viste, tiene como una cara rarísima. Sí, que aparte tiene esos tics, claro, eso que decís vos, donde ya tiene la mirada más extraviada, bueno, de hecho se hace cargo de eso. Esta película es la que hace carne de todo ese proceso brutal que tuvo que pasar. Hay como un autorretrato en ese sentido, sí. Totalmente. Él incluso ya había encarnado, no él, pero digamos, en los personajes de la anterior película, en Kit's Return, tenía una cosa con la nostalgia, con la idea de los chicos, que recuerdan cuando eran jóvenes antes, cuando eran más inocentes. Claro. Se metía con un tema mucho más melancólico, y ahora ya, metiéndose él en cuerpo, en la película, su cara en primer plano, y ya en este lugar de un personaje que podría ser similar a alguno que ya haya interpretado, pero ya en una clave más vieja, ya más deteriorado, más sufriente, es como un volver a empezar también de esa figura. Sí, sí, y aparte es hacerse cargo de él mismo como figura, como personaje, como icono cinematográfico, digamos, y un montón de cuestiones. ¿Qué hace? Retoma la figura del policía, aparecen otra vez los shakuzas, aparecen los actos delictivos y demás, pero ahora acá lo que recorre todo tiene que ver con una acción particular, que tiene que ver con un tiroteo, que es la gran culpa del personaje, una hija muerta, y una esposa que está muriendo. Digo, todo está rodeado de una sordidez absoluta. Sobre todo porque el compañero del policía también, que es como el compañero de toda la carrera de él. Ushube, Ushibe, algo así, ¿no? Ah, me olvidé. Él se llama Nishi. Él es Nishi y el compañero es Ushibe, Uribe, algo así. Uribe, no lo digamos porque no es así. Por las dudas, porque vamos a tener un problema con los nombres, por eso vamos diciendo el personaje de Kitano, el personaje de Kitano, pues son muchos nombres y cada vez se va complejizando más cuando lleguemos a la última tecnología, Nii se van a volver locos, que es mucho más difícil con el tema de pronunciarlos, etc., y reconocerlos, recordarlos. Acá lo que tenemos es al compañero, otra vez la idea del compañero como algo importante, ¿no? Como la dupla. Y que en este caso el compañero lo que tiene es que en un momento en el que él se fue para ir a visitar a la esposa del hospital, él fue atacado y quedó inválido, habiendo estado él ausente, con lo cual también hay una marca, que ella tenía una marca anterior de otro policía que habían matado por medio de un arrebato de él, y tiene el recuerdo de haber descargado la pistola de una forma hiper, ¿cómo se dice?, alevosa. Sí, 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 sin ningún tipo de reparo, digamos, ¿no? Tiene como ese recuerdo que lo marca y una repetición que sería esta situación en la que por estar él ausente, el compañero queda inválido y también tiene que retirarse. Entonces está toda marcada por momentos trágicos la película. Y sus compañeros también, porque ellos son cuatro en total, aparecen otra vez estos actores que son de otras películas también, que hacen de sus compañeros. Uno que es el que se tenía que quedar a vigilar finalmente, que se meta con una mina, que se yo, lo dejan. El otro que es el jovencito y demás. Y hay toda una situación ahí de un tiroteo, creo que es en un shopping o algo por el estilo, que lo termina de marcar finalmente, digamos, ¿no? Y todo eso atravesado por su mujer muriéndose, digamos, ¿no? Y una hija muerta. Claro, o sea, con una marca ya anterior. O sea, que está, la película casi que tiene como un temperamento de no ver salida para las cosas. Porque incluso es como, bueno, es lidiar con la jubilación de alguna forma. Como que en Kitano hay una idea casi muy temprana de la vejez, porque él al no ser tan viejo ya tiene esa preocupación. Incluso ya habíamos hablado en Violent Cop de tener que cuidar a la hermana, la idea de tener que cuidar a alguien, de tener ese tipo de problemas, o tener que mostrar ese tipo de problemas. Porque tenemos al otro policía jubilado, inválido, que no sabe qué hacer con su tiempo y que trata de empezar a pintar para llenar el tiempo. Con esta cosa como de tengo todo el tiempo del mundo, es casi una idea por depresión. Claro, es interesante porque también está en esta idea, en estos tiempos en donde se dice que no hay tiempo, que no tenemos tiempo. Y le hace, le dice el personaje, le hace un razonamiento muy interesante, que es ahora que tengo todo el tiempo del mundo, no sé qué hacer. Acto anterior, le dice, por más que estemos casados o tengamos familia, estamos solos en este mundo. Dice, mi mujer y mi hija cuando me vieron, después de que me hayan disparado, se mandaron a mudar. Lo cual es de... Un abandono. Una cosa terrible, digamos, hay toda una situación generalizada, digamos, de soledad, de la más absoluta. De hecho, el personaje de él es un personaje extremadamente solitario, extremadamente callado, casi que no habla en toda la película. Sí, es que es un bajón esa película. Si lo decimos así directamente, es que es un bajón la película. Pero quizás lo que... Pero para aclaremos algo, no es una película de golpes bajos. No, para nada, para nada. Porque me parece que lo que intenta hacer también con eso es agarrar toda esa tristeza, toda esa melancolía y tratar de ver si es posible, como en ese lugar de haber pasado una barrera donde ya nada, donde no hay nada que perder, a ver si se puede convertir en algo bello. Y ahí es donde, por un lado, uno descubre la pintura y quizás el otro, que es Kitano en cuestión, descubre quizás jugar el juego. Y volvemos al juego. Exacto. Y volvemos a juntarlo, incluso se junta con la pintura. Hay un momento donde juegan con los fuegos artificiales, que es lo que lleva el nombre de la película, que es que, incluso por algo medio divertido, que es que se equivoca porque no anda el fuego artificial y cuando él se acerca le explota en la cara. Hermosa escena. También con fuegos artificiales a la noche, en la playa. Y en la playa, muy ligado a Zonatin en ese sentido, cuando vemos el estallido del fuego artificial está muy asociado a la pintura que está haciendo el otro, donde se cuela con las formas de las flores, desrealiza las flores y las convierte en otras cosas, la flor está asociada a la flor de fuego, que es el fuego artificial, y el fuego artificial también de alguna manera pueden ser los tiros, porque después él cuando tiene una pistola, la vacía de las balas, y que las empieza a tirar casi como de una forma anilista, porque la bala puede salir para cualquier lado, tira la bala a la fogata y se dispara, como si fuese un petardo. Sí, está con la esposa ahí. De hecho la esposa podría creer que es un petardo, lo que suena ahí. Totalmente, que la tira al fuego. Entonces ahí se empieza a juntar todo eso como si fuese todo en una especie de pintura, una pintura estética de toda lo que es esa melancolía, como que la va llevando, tratando de, pero desde un lugar no ni banal ni arbitrario, sino como decir, quizás como desde la perspectiva de este policía que dice, tengo el tiempo, no tengo nada que perder, voy a hacer esto. Entonces tiene esa impronta por ahí, que es lo que le da una cosa más, yo la siento más justificada en ese sentido, más ligada a una necesidad. Claro. Bueno, una necesidad que uno la puede trasladar al propio Kitano, en términos de que justamente todas las pinturas que vemos en la película son todas de él, que es el tiempo que él se tuvo que tomar después del accidente y demás. O sea que hay toda una traslación, de hecho la película empieza con un angelito, con la pintura de un angelito que después se va a repetir en Kugiro, veremos por qué está ese angelito ahí, digamos, y toda la cuestión de lo etéreo y las alas y demás. Pero lo que digo es que como toda una cuestión de ese propio Kitano trasladado a la pantalla, digamos, ¿no? De todo ese padecimiento, de toda esa carga. Sí, uno empieza a sentir también que es una película de alguien con mucha paciencia, porque algunas pinturas de esas, no solo por el tipo de observación que implican algunas, sino algunas por los detalles, empieza a usar el recurso del puntillismo, y que después vemos cómo quedan terminadas las cosas y bueno, alguien se tomó el tiempo de hacer esta obra. Y sobre todo cuando vemos la pintura final que hace el otro policía, donde la palabra, no me acuerdo si era... Suicidio. Noche y luz, pero después llega a suicidio en grande, que también pareciese como si esa mancha roja que tiene las letras de la palabra suicidio fuese la consecuencia también de llegar a un vacío de tantas veces dibujar en chiquititos la palabra que es el arma. La descarga, digamos, ¿no? Claro. Lo cual por ahí también acompaña un poco el tono de la película, porque esta historia de los dos policías se va contando en paralelo. Sí. Hay un fuerte entendimiento de los compañeros que lo están buscando, porque roba un banco para llevarse la plata, para llevarse a la mujer de vacaciones. Toda esa situación es hermosa. Él tiene deudas aparte, ya renunció a la policía, y los yacuzas lo están buscando. Claro, la paga las deudas igual. Paga, dices, ¿qué es lo que sacaste de la plata? ¿Vos qué te importa? Tomá, ya está, listo. Sí. Qué duda en los yacuzas, es como alguien que nos paga, no puede ser. Sí, tiene algo como muy... Eso, como de ver y se encarga de varias situaciones antes de ir a su estadio final. Y entre esas también está incluso pintar un auto, crear el auto de... Convertir un taxi en un auto de policía. Hay como toda una cosa artesanal de cómo ir esquemáticamente solucionando todo, ajustando todas las cuentas previas a ese suicidio final que es terrible y muy triste también. Pero fíjate que es casi todo en silencio, que eso para mí es de lo más brutal, digamos. La película no tiene nada excesivo, digamos. No, en esto que hablamos de la ultraviolencia, no hay nada estridente en términos visuales. Sí es estridente la película de por sí, digamos, a uno le pega. Pero por otro lado, te encuentras con estas situaciones que son muy shockeantes, digamos, ¿no? Sí. Lo de la estridencia, igual hay un momento, creo que al principio que está en un restaurante, que también hay un momento así muy estridente donde le clava los palillos de la sopa a un tipo... ¿En la oreja? No, eso es Outreach. Eso es Outreach, pero es parecido. Se lo clava en el ojo, me parece. Como para variar. Pero digamos, en algún lugar de la cara se los clava. Y que también te da una idea de qué tipo de policía era antes y cómo conecta, cómo justifica que sea él también el que pase a ese estado de no palabras, de silencio. Total. Como llegar a un minimalismo que incluso es tanto el minimalismo de él hablando como el minimalismo de la cámara para retratarte una acción. Y las acciones vivientas más o menos. El minimalismo de necesito solo dos balas, el minimalismo del estilo de pintura del policía. Hay como toda una serie de puntos que van perfectamente hilados. En esa lógica. Cuando hablabas de esto de la paciencia y la representación de la pintura, hay toda una escena, casi una secuencia, que es larguísima, en la mitad de la película. Esos momentos que Kitano se toma el tiempo para agarrar y hacer situaciones puntuales, como por ejemplo lo que era la de la playa. Pero en este caso es la del compañero este viendo las flores increíbles. Y la representación, digamos. Ahí hay un enorme laburo de montaje y de pensamiento puesta en términos de forma que es... Aparte incluso los movimientos de cámara, cómo va revelando los cuadros. Porque lo que te muestran es el que va en la silla de ruedas, se detiene una florería y se pone a mirar las flores. Y para cada flor empieza como a imaginar. Y al mismo tiempo se nos monta con los cuadros que él fue pintando, inspirado en estas flores. Ves que tiene las flores después en la casa. Pero hay toda una secuencia donde vamos viendo que de la flor parte otra cosa. Entonces hay como una serie de movimientos de cámara muy cuidados y están muy expresivos, incluso cómo revelan lo que no está en el cuadro. Cómo se pasa de la flor a lo que contiene la flor, que suele ser otra cosa, un animal, una persona. Exacto. Sí, hay un pingüino por ahí dando vueltas, varios objetos que se convierten desde las flores. Y es muy loco incluso cómo ese personaje te das cuenta que pasa de quizás ser alguien que no tiene ningún tipo de experiencia en pintura a que efectivamente veamos en la película cuál es la lógica de su técnica después. Porque es como que se nos revela qué ideas tuvo y qué probó. Entonces es como que empezó a ser muchas y muchas y muchas y es como que llegó un punto en el cual por simplemente poder empieza a desarrollar una técnica que la conocemos por cómo es filmada también. Porque parto de esto, este otro día y bueno, ¿qué pasa si en vez de poner una persona pongo un perro? ¿Qué pasa si tal? Y esos pensamientos los podemos acompañar. Es como que tenemos, entramos a la soledad del tipo y a la soledad de sus pensamientos. Claro. Nos queda para más o menos laburar toda la idea de la escena final, digamos otras en la playa me parece que ahí hay una cuestión que a mí me gusta mucho de Kitano que tiene que ver con la hermandad entre pares porque los policías los otros dos que quedan uno quedó inválido él está retirado los otros dos más jóvenes siguen en la fuerza lo están buscando y lo conocen y ya entienden que él se afanó el banco llegan, lo encuentran él está en la playa ya después de un tiempo de haberse llevado a su mujer a hacer todo esto que contábamos los fuegos artificiales descansar bueno, menos hablar todo digamos no, que eso es es muy fuerte digamos no hay contacto físico con la mujer de hecho hay una escena en el sanatorio no sé si te acordás en donde está la mujer sentada nosotros nos acabamos de enterar como espectadores que se está muriendo ella no habla mira al piso y él se prende un pucho digamos no se mira no se habla nada y están a un metro de distancia es todo muy terrible digamos una situación de amor en donde el ascetismo reina digamos sí que es muy insólito porque después también incluso esa parte donde se sacan una foto y sí, claro y ella le agarra el brazo y se lo corre pero después está el momento donde se les cae la tapa del lente de la cámara en las piedritas y le pasa a un auto cuando se van a sacar las fotos porque él pone la cámara de fotos en el auto y cuando se está por sacar se lo tapa sí entonces empiezan a reír digamos y ahí es como que encuentran momentos para reírse es muy loco porque en otros momentos no no se ve ese vínculo incluso también cuando juegan adivinar las cartas también se cagan de risa o cuando están tratando de alcanzar la tapita que se les cayó adentro del jardín de piedras ella está tratando de sostenerlo y se cae al piso y es como que se ríen no es que le peguen un tiro digamos claro entonces tiene una relación muy rara pero que es muy entendible porque después incluso para mí es una que esa relación está partida al medio porque falta si te diría la bisagra y esa bisagra es la hija probablemente que es la que termina de hecho como hablábamos recién de la escena que terminaba como terminaba cuando lo encuentran los policías y él tiene y prepara su pistola que está con el auto adelante y deja dos balas y uno piensa que se los va a poner los policías y efectivamente no digo es todo lo contrario es el momento en donde él decide poner el punto final de su vida y a la de su mujer y es el momento en que aparece la nena en la playa mira nunca lo había relacionado pero si es totalmente cierto digamos la nena o sea si tenemos toda la película fuera de campo a esta hija que falleció es muy loco porque yo al personaje de la nena lo veía distinto pero no claramente no sabemos si es una alegoría o si es una chica físicamente que está ahí yo calculo que es una chica común no es una chica que está ahí que incluso le hacen un chiste con el barrilete él es malo él le rompe el barrilete le sostiene el barrilete y cuando le tira la pelota de béisbol y la tira para el costado a los pibes es muy parecido eso es mal tipo se dio la pelota se dio la pelota y se la tira para otro lado y se le queda mirando si si ahí está el Kitano Bully claro de las otras películas claro pero que se caga de risa pero decías de la hija si no que es tremendo ahora que no lo había pensado pero es tremendo es el primer momento en que ellos se tocan nuevamente porque sea algo que tiene Kitano es que con algunas cosas tiene cuidado no ves cuando o sea cuando él se tiene que mostrar un suicidio que él se expone y se mata lo ves explota ve los sesos acá no ves nada escuchás los disparos a lo lejos porque a ver no es el caso de por ejemplo Violent Cop que él mata a su hermana y después se mata se va muy herido y lo matan se aleja la cámara se va al mar y mata mata a la mujer y se mata a él pero antes de eso ella le apoya la cabeza en el hombro y él la abraza por primera vez en toda la película claro no hay una sonrisa y como una cosa de de poder permitírselo exactamente es el último momento entre nosotros en donde acá volvemos a encontrar esa bisagra que nos une y aparte trata de trata de cuidar esa imagen como decías no es crudo con eso y lo que hace es desvía la cámara y la lleva al mar la lleva como a la de vuelta a la cosa natural a la cosa estética que es un poco todo el cuadro que la película es y lo etéreo si querés ahí está toda la conexión con el angelito y las alas y el cielo y el mar que para mí es la no tierra digamos esta cosa como que no hay nada donde pisar por eso está muchas veces esto del mar y la playa bueno justamente en esta película fue la que lo puso a Kitano más en el mapa de lo que ya estaba por lo menos en lo que es en los festivales europeos o que ganó palma de oro o algo por el estilo o en Berlín no me acuerdo dónde pero y fue una película de la que Goddard habló muy bien entonces fue endiosado claro como Goddard lo defendió ahí fue el momento boom de Kitano hay que defender a Kitano y es muy loco porque hay una afinidad en una cierta melancolía de la última etapa de Goddard y hay algo muy parecido a lo que hace Kitano en varias de las películas que terminan en la playa como idea de paraíso a una película de Goddard que es nuestra música donde el paraíso es una playa donde hay gente jugando y es muy parecido es como una algo que medio se lo choreó a Kitano se lo choreó bien digamos pero con buena onda pero es algo que asocia por ahí y es algo que después repite de otra forma Goddard en sus películas la idea de los paisajes vírgenes que no parecen intervenidos por el hombre digamos el agua las playas los acantilados la naturaleza en pleno estado digamos claro que lo asocia mucho como si fuesen los únicos lugares que no contaminó todo el mal del mundo como decirlo de alguna forma así claro y yo creo que probablemente en Kitano haya existe esa idea como dice el mundo está lo suficientemente corrupto como para necesitar alejarnos a su borde pero en el borde también está el abismo lo que iba a ser si claro porque ese agua inconmensurable en realidad también ahí te ahogás digamos desapareces te perdés sos mínimo bueno está toda esa idea de lo inconmensurable de lo gigantesco claro todo el tiempo vamos a escuchar música o nos seguimos entristeciendo con esta la verdad que para mí es una de las películas más acabadas lejos de Kitano si es de las más donde más se lo puede definir también a él si claro ya como director no tanto está el personaje pero también como en su estilo de director pero si es algo que después continúa si totalmente de hecho ustedes si se toman el trabajo de verlas cronológicamente van a ver como hay un desarrollo de madurez en términos de algunas cuestiones puntuales por ejemplo la relación con el agua la relación con la muerte esta idea del post o de la coda de todo de hecho la última película que hizo hasta ahora se llama Coda justamente acúmulate en tu butaca aún hay más BSO banda sonora original muy bueno el programa sobre Takashi Miki y ojalá puedan hablar de Kid Return una película que me conmovió profundamente profundamente en los años 90 por otra parte mi amigo Corengia me hizo ver un trailer un thriller un trailer de Shazam ¿qué es eso? ¿qué es Shazam? ¿qué es ese con cara de pelotudo? ¿qué es ese tipo peinado que parece un boludo ahí con tantas gominas con tantas cosas para hacer y gastan petróleo en esa pelotudez? S de zonete H de orto A de agnóstico Z de qué? Z de zorro Z de zorro la de armóstele y la M de qué? por un G de mierda de mierda de Kitán mierda de Kitán déjense de joder con Shazam con el hombre agua y con toda esa poronga de videojuegos con toda esa mierda me tienen harto lleno vendan las entradas gratis porros hijos de mil puta lloretes ladrones del agua ladrones del mar ladrones de nuestras tierras ahora vienen los milicos y nos van a hacer ver a Shazam al hombre hormiga y a toda esa mierda todo por culpa del forro de maldito y la concha callate perro de mierda y la puta que los remil parió en este cine de mierda mi amigo Corenja también me hizo ver la de Acuam Acuamierda ese que es un videojuego hecho película váyanse a cagar porros y hablen de Kitaro Kitaro que es un gran músico bueno señoras y señores estamos escuchando mensajes de los oyentes estaba un poco enojado el señor yo no sé si estaba confundiendo estaba confundiendo de autores Mariano porque dijo Takashi, Mike Kitaro yo la verdad que le entendí la mitad de las cosas por lo pronto entendí que Kitaro es músico claro y puedo compartir que a algunos superhéroes no le gusten claro aunque Ant-Man un poco la banco si que se yo no sé está enojado el señor si la otra vez está enojado con el Capitán América también bueno que se yo dijo que hablemos de Kid Ratton no vamos a hablar de Kid Ratton esa parte no se la entendí entendí Kitaro pero no se le entiende nada igual un poco dijimos algo de Kid Ratton hace un ratito gran película si claro que es una gran película pero no le vamos a dar bola a este esquizofrénico bueno un oyente tenemos un oyente Mariano vamos a tener que bancarlo por lo menos bueno si para tenerlo contento para tenerlo contento por lo menos no sé se descarga cada vez que nos manda un mensaje de Whatsapp bueno contento parecía si no sabemos no lo conocemos yo no sé si tengo muchas ganas de conocerlo en persona lo que si tengo ganas es de que ahora entremos en terreno de probablemente otra de las grandes 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 y gigantescas películas de Kitano estamos hablando de el verano de Kikuhiro o el viaje de Kikuhiro o Kikuhiro no Natsu en en japonés bueno no estamos acá ya entramos en una comedia es un poco más alegre si es inusual o por lo menos de las que venimos hablando es la más inusual por ahora totalmente si bien se había corrido ya desde los géneros policiales o de Yakuza en otras películas incluso por ejemplo en esta comedia que se llama Getting Any que es súper absurda bueno acá se mete con la infancia es una película más tierna si querés es muy tierna ya musicalmente desde que apenas empieza con ese piano ya se nota que está en otro en otro plan ya no es tanto una cosa si bien tiene mucha melancolía la película ya no es la elegía que es Flores de Fuego sino que por ahí intenta quizás incluso al meterse con un niño pensando que venimos de muerte vejez jubilación y todo ese tipo de cuestiones meterse con una figura más inocente más infantil es quizás casi como terapéutico podrá ser si yo te diría que es el el retorno como el retorno después de haberse metido tanto en la oscuridad en el barro en la mugre con Hanabi con esa cosa tan pesada y tan pesimista es como el volver otra vez a la infancia empieza con un niño con una mochila con alitas que después nos entremos que es el final pero no importa y quizás un poco también reorientar el uso que le daba a algunos elementos antes porque si antes hablábamos de para qué servía el juego en una película como Zonatin o para que saliera el juego en una película como Flores de Fuego que siempre es un estadio final de las cosas el tener que jugar con el chico hacia el final como que quizás le da le imprime otro sentido la idea de para qué jugamos claro porque el chico afronta un elemento trágico en la película si claro es tratar de un chico que no sabe dónde está la madre que la abuela no le dice mucho entonces medio que trata de ir a buscarla a la madre que perdió que se fue si que él prácticamente la conoce por una foto nada más claro por X motivo bastante arbitraria en la película pero le creemos tiene que hacerlo con Kitano que es una especie de ex Yakuza si porque claro Kitano es como una especie de vecino es un vecino en realidad que está en pareja con una mujer ahí muy particular y que le dice no tenés un carajo que hacer andés a compañero a la nene claro una cosa así digamos entonces el Kitano es medio el Kitano de siempre así medio cabrón pero está no está aparte ni de ninguna organización ni nada entonces tiene que estar con el nene y tener la travesía pero creo que de alguna manera la película está partida en dos porque tenemos como todo el viaje de ida y el viaje de vuelta exacto que van a ser fundamentales para después el chico al final es el ir en esa llegada y se parte en medio de la película y está ese retorno que tiene que ser más ameno en términos de poder amortiguar lo que se encontró al final de ese viaje digamos el chico encuentra que la madre tiene otra familia exacto básicamente ven eso de lejos ni siquiera lo enfrentan el nene ve eso como no la termina de reconocer y Kitano como le dice bueno no sabemos si tu mamá vive acá o no puede ser que se haya mudado como que también le empieza a dar un par de vueltas si trata de de ver si hacer un poco más ameno una situación horrible digamos en donde claro trata de jugar con esto de que el nene puede no reconocerla del todo y que puede ser otra persona y que otra familia y que se yo y eso los aleja por completo de ese pueblito si es como que también le da una cuestión de fe que quizás en la película anterior no tenía era una pérdida parte de Kitano claro pérdida completa del sentido ahora es bueno tratemos de darle sentido a algo te agarro este símbolo que le chorea al motoquero el símbolo del angelito que ya habíamos hablado se lo doy al nene y le invento una historia para que el nene tenga fe en algo es como tratar de depositar ya ahora en los símbolos cosas que vayan más para adelante exactamente y de hecho acá es donde más evidente se hace la transformación del personaje si antes hablábamos de que los personajes que veíamos en las tres películas anteriores era en ese día después como en ese último tramo como en esos últimos tocatas de piano antes de que termine esa coda la coda claro acá estamos hablando de un viaje muy definido digamos de un tipo que está descreído de todo es un cabrón es un chanta porque el pibe lo hace jugar en los caballos le hace adivinar los números es muy lindo le saca la guita le saca la plata lo caga es un tipo de la calle un vivillo es el tipo que en un momento puntual comprende lo que está sucediendo se encuentra reflejado en ese pibe encima y empieza a generar alternativas para que la cosa no sea tan oscura y ahí es donde reorienta el juego totalmente se pone incluso agarra a estos personajes que fueron conociendo y casi que se pone en el lugar de director y los empieza a dirigir para que le hagan el juego al chico sí totalmente como estaría por el bien del niño y los tipos los hacen disfrazarse de pulpo de pescado de agarrar el anzuelo con la boca de extraterrestre sí 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 y acá inclusive en esta película es donde más evidencia porque está dividida como en capitulitos evidencia como esta cosa del artificio en la película digamos con la aparición de ciertos objetos colgando el angelito en el medio del cielo claro que son como incluso muy artificiales porque cuando ves el angelito que desciende y que se mete en el túnel y lo ves si estás acostumbrado a ver películas americanas ¿te parece el efecto más trucho de la historia del cine? sí te parece un video pedorro claro sí pero me parece que ahí también hay algo asociado al tipo disfrazado de pulpo como que es muy artificial claro es como por ejemplo incluso está quizás si lo podemos relacionar con Zonatin que habíamos hablado del momento donde juegan como si estuvieran en el jueguito de pelea como que la película desde afuera empieza a intervenir sobre lo que hay sí para volverlo más lúdico acá hay un momento donde hay uno de los personajes que se encuentran en el camino que le hace como el baile del robot como que él le pone una moneda y baila como si fuese un robot sí es una parejita claro donde hay un muy deliberadamente Kitano le agrega sonido como si fuesen de engranajes de robot al movimiento del cuerpo del tipo sí donde es muy loco porque está puesto de una forma donde podrías creértelo que los hace el muchacho pero sabés que no porque no es posible que los haga claro entonces hay algo ahí donde le deja de importar incluso lo artificial de eso y por eso se ve reflejado tanto ahí como en el angelito este que se ve bien falso o los dibujos de él esa idea de el libro de vacaciones que él tiene donde va como completando la historia de lo que fue lo que le fue pasando es muy lindo que todas las páginas que se van mostrando de esos capítulos o esas portadas son de el señor tanto siempre con el personaje de Kitano que hasta ese momento no sabemos el nombre hasta el final donde se termina de cerrar el sentido porque aparte él se sabe el nombre del chico sí claro y la película se llama Kikuhiro entonces uno lo asocia como que es del nene es que a mí me pasa siempre de asociar Kikuhiro con el nombre del nene no se llama Kikuhiro claro digo el nombre Kikuhiro es el otro personaje claro bueno es como Ichi the Killer digamos si querés sí que asocia la cara de cómo se llamaba Kakihara Kakihara con Ichi no no tiene nada que ver o el doctor Frankenstein con el monstruo exacto esas cosas que uno asocia no sé por qué digamos pero bueno asocia cara con título vaya uno a saber hablábamos de lo lúdico y del sentido de lo lúdico el disparador o el momento en que él entiende que tiene que generar todas esas estrategias con esa cantidad de personajes que aparecen que son uno más lindo que el otro es el momento en donde ellos ya están prácticamente perdidos todavía no llegaron a ver a la madre y pasan los días o las horas en esa estación perdida de Omnibus que hay una escena buenísima que hasta inclusive se nota que se cagaron de risa en toma y la dejaron cuando viene un tipo un tipo que es un granjero que se yo y va a mear y se tiene un pedo atrás y le dice el olor que dejaste se nota que se está cagando de risa quitando ahí dejaron la toma bueno pero pasa todo ese tiempo llueve ya no tienen que comer hay algo buenísimo que el tipo le afanó a ese tipo le afanó dos alfajores y en vez de darle los dos al nene le da uno le dice no y usted no come no come come que yo puedo aguantar y después va para atrás y se lo morfa escondida y se le cae se le cae es medio miserable pero a la vez lo quiere el pibe bueno el momento me parece ahí crucial es cuando el nene duerme y duerme en su regazo y él lo mira y dice somos iguales algo parece por el estilo dice como él es igual a mí porque aparte ya esa similitud al principio cuando él pregunta algo por la madre del chico la mujer que está con él le dice algo y le dice como no todas las madres son como la tuya claro entonces ya te apela una idea de un problema de él con su madre exacto que lo puede vincular y que después puedas ver que haya una cercanía entre los dos porque incluso él después él se acuerda cuando están ahí jugando en un momento o antes de empezar la parte más dura de juego él le pide al de la moto que lo lleve a ver a su propia madre que ni se anima a verla incluso hay como una cosa muy triste ahí ese claro ese es el momento digamos más sí sí triste digamos no como más infranqueable más cerca de Hanabi de Flores de Fuego sí total que ese momento que mira que también esto también es muy típico de gitano esto de mirar a través de los vidrios como ve a la madre con la mirada perdida digamos no se me pone la piel de gallina porque es impresionante el laburo que hace hasta se parecen encima sí y te podés imaginar te invita a imaginarte la idea de soledad de que este es un momento en el que él fue y la ve así pero eso es todo el tiempo aparte cuando él la va a mirar la va a ver a la madre la madre está sentada sola se acerca a una señora sentada y le dice buen día y la madre se levanta y se va a otra mesa sola sin decirle nada casi como gitano corriéndole el brazo a la propia esposa exactamente exactamente es tremendo digamos una cosa casi de abandonar el mundo ese personaje está completamente escindido del mundo por eso él mismo dice lo quiere ver quiere que la traiga no aparte no sé ni cómo encararla ni siquiera lo dice no sabe cómo encararla no es que se nota que es incapaz como que puede llegar hasta ahí pero no puede pasar claro y quizás de alguna manera eso es lo que lo hace volver y lo hace tratar de bueno ante tanto vacío construir algo digamos claro bueno si no soy yo será él ¿no? como el chico a ver qué podemos hacer con él y claro las herramientas que tiene él no son muchas digamos pero entre lo que puede hacer es cagar los apegos a los otros y más o menos organizarlos para que hagan juego con el nene claro o sea que también hay un poco de ese autoritarismo quitanianse las otras películas que lo pone al servicio de la comedia casi que sí es que empieza a haber toda una cantidad de situaciones ridículas digamos en donde los adultos se exponen de una manera brutal hasta estando en pelotas digo una cosa como muy de ponerse en ridículo para sostenerle ese mundo al nene y de que no le sea tan grave lo que acaba de vivenciar digamos porque toda esa situación de cuando llegan y ve a la madre con otra familia y que ya cuando empieza como a hacer ese zig zag de bueno puede ser que no viva más acá no sé qué el angelito que se yo todo eso bueno a ver nos degradamos nosotros en función de que este pibe pueda continuar la vida con una sonrisa digamos y ahí también está un poco la idea de volver cómico elementos acá no son tan violentos pero digamos cosas así elementos de la violencia que por ahí van acompañados a toda la tristeza y toda la cosa melancólica pero convertirlas en cosas ridículas y graciosas como diciendo bueno no se termina acá esto no es el fin de las cosas todavía te queda poder verlo de esta manera y eso ya representa pararte de otro lado como que busca pararse de otro lado es que es una de las películas más abiertas en ese sentido de Kitano digamos si es como y también es como medio bisagra en la carrera de él porque después no me acuerdo si la que viene inmediatamente después es brother brother y dolls dolls y brothers o brothers y dolls andan por ahí juntitas parece que es brother ya es esta es casi la etapa donde viene Satoichi y ya empieza a jugar con otras cosas con lo cual por ahí esta quizás es el cierre de lo que sería los 90 para Kitano y toda la parte más melancólica más grave si total ya porque la siguiente etapa hace un camino progresivo de introspección profunda como figura pública como ícono del cine y demás que ya es ya vamos a llegar en la próxima en el próximo lo que vamos a hablar puntualmente de eso porque es una etapa mucho más jodida de analizar digamos si bueno pero me parece también pensando en términos de flores de fuego rescatar esta idea de que en algún momento él pudo volver a sostener cierto no en realidad sostener por primera vez algo de optimismo si eso se nota digo abre un camino por primera vez digo hasta ahora estamos hablando de Violent Cup Sonatín y Flores de Fuego todas terminan de una manera tremenda trágica oscura con un final que es el apagarse acá ya es otra cosa acá es el verano es el verano no es el otoño de Kikuhiro ni el invierno exactamente pero ahí es donde también tenemos que reflexionar en que el título sea el verano de Kikuhiro que sea él que Kikuhiro es quitano y que la película termina con señor señor yo no sé su nombre mi nombre es Kikuhiro espero que nos veamos pronto uno cree uno por lo menos yo siempre tengo como esa añoranza de que el paso siguiente es que ellos dos terminen los dos juntos y él lo cuide no lo sé no lo sabemos a mí yo me conformo con la sonrisa de Kitano él le dice por supuesto como que cierto no le dije el nombre seguro no le digo nunca el nombre a nadie pero este niño ha logrado enternecerme y por primera vez en la película sonrío sería como una cosa así y le dice y dice su nombre porque decir el nombre de uno no es una boludez digamos es mostrarse también es casi como es en un código distinto pero como esa idea de dejo que ella me abrace al final del juego es bueno ahora sí le digo mi nombre y le di una sonrisa claro es un buen chico como una cosa así y ahí se resignifica el primer plano de la película que es esa mochilita con las alas que uno puede creer que es una alegoría que se yo y en realidad ahí se entiende todo digamos que él va corriendo del nene por el puentecito con todo ese plano interminable y hermoso que es una corrida casi de alegría si vuelve de vacaciones está de vacaciones realmente que antes era como quería ir a jugar al fútbol y estaba cerrado quería jugar con el nene no estaba sí yo cuando la estaba viendo de vuelta el verano de Kikugiro hacía un par de días que casualidades de la vida había visto una película de Wes Anderson que a mí no me piache demasiado pero que justamente pasaba de los chicos que se iban de viaje y qué sé yo y yo digo claro lo pensaba seriamente digo viste estaba esta cosa como de lo lúdico de los nenes con los planos simétricos todo eso que a mí no es que me moleste pero que está haciendo todo muy excesivamente artificial y claro cuando volví a ver Kikugiro fue como no, claro esto es digamos mucha suerte Wes Anderson un saludo te dejo con tu chico ha sido un placer ha sido superado es esto señor quédese tranquilo no tengo ningún problema con usted pero ya está digamos porque es como encontrar esta idea inclusive como director de reinventarte y de ser un tipo completamente pesimista oscuro que te pasó todo en la vida pones un nene con una salita y empezaste a encontrar un montón de cosas y sin que se deje de notar que sos el mismo que eras antes también porque con todo el fuera de campo lo anterior logras hacer ese cambio también claro porque de hecho ya es un quitano al cual el decirle beat Takeshi ya no es el beat de los 80 que era el beat que tiraba los tortazos y que se jugaba sino que es el beat Yakuza o el beat de los tiros y de los golpes y otra vez a reinventarse y a reentenderse acá es como bueno este está que es chiquitano que es igual a Kikugiro entonces digo claro yo miro esto y bueno a veces tenemos que mirar un poco más en profundidad algunos directores digamos y más este tipo para mí esto es una obra maestra si para mí está entre las dos o tres mejores del seguro es tremendo aparte con una sensibilidad hacia la niñez muy fuerte porque entender el paralelo de ese hombre mayor rudo con ese pibe y como terminar de construir y de hilar el pasado de uno y el presente del otro y que uno ese que tiene el mismo pasado pueda ser algo en función de ese que tiene el futuro digamos ese niño me parece hermosísimo digamos y aparte como venías diciendo vos con este algo muy muy sintético digamos acá no hay hay algunos juegos formales más interesantes o más rebuscados por ejemplo hay una llanta que los refleja una llanta de un auto una tapa de una web algunas cositas raras pero después en general está como esto de plantar la cámara y quedarse con los personajes como algo simple simple BSO Banda Sonora Original Temporada 2018 Escuchá cine Pensá cine Respirá cine Búscanos en Facebook Twitter e Instagram como BSO Radio Sumate a BSO www.bsoradio.com.ar BSO El comienzo de una hermosa amistad Bueno Quinta película de la noche señoras y señores si no se fueron a dormir si están cansados bueno vayas a ver uno nosotros continuamos aquí todavía nos queda este y otro bloque más lo loco es que en dos bloques vamos a meter cuatro películas pero en este caso vamos a tener una sola que ya bastante tenemos con Takeshi del año 2005 una etapa muy distinta del compañero Kitano si quizás es la etapa esta película es la que más característica la más característica de esta etapa que es la muy particular porque es muy podríamos decir autoconsciente pero en realidad es más auto autoreflexiva o autoreferencial autoreferencial donde quizás bueno llevas un hombre la película al estilo de Fellini ocho y medio que era uno de sus títulos alternativos la idea de esto deliberadamente te estoy diciendo que se trata sobre mí sobre mí como autor sobre lo que pienso del arte sobre lo que pienso del cine sobre lo que pienso del mundo y de mí mismo por eso hay algo ahí yo personalmente creo que es el momento en el que Kitano al ser muy reconocido internacionalmente como director ya no tanto como personaje sino como realizador empieza a creérsela un poco y al empezar a creérsela un poco empieza a ser empieza a creerse capaz de poder ponerse como centro de él como director como centro de la película entonces ahí es donde empieza a ser estos desdoblamientos empieza a entrar una etapa que yo creo que son puntualmente tres películas si es una trilogía que son la primera sería Takeshi del año 2005 después siguió no sé si 2007 o por ahí cerca con Gloria el cineasta otro título así y la tercera es Aquiles y la tortuga donde en las tres películas de alguna manera está siempre la pregunta acerca de qué debería ser él como artista o autocuestionar sus propias formas como artista yo creo que no es el periodo más feliz de Kitano de su cine es el menos digerible por decir es el más complejo en términos de porque muchas de las reflexiones que él propone de manera a ver si querés poniéndolo en palabras ya estaba en su etapa de los 90 de hecho lo venimos hablando nosotros sin que él lo diga en sus películas ya estaba claro y acá está en el territorio de lo dicho casi entonces exacto se explica de una manera que por ahí ya no era necesaria donde ya incluso si antes el juego la idea de jugar tenía un lugar importante dependiendo en qué película estaba porque habíamos hablado de que no era lo mismo el juego en Sonatin o en Flores de Fuego que en Kikuhiro totalmente acá de repente parece como que el juego ya es el juego con la propia forma de la película desligado de un sentido claro en relación a la narración sino que ya es como la película que se empieza a derivar en otras cosas no es el juego en la película sino es el juego con la película claro y con la forma sí porque de hecho creo que es la etapa donde él también empieza a editar sus propias películas porque después las otras están por ejemplo todas editadas por él sí y lo ponen en los créditos sí la escrita listada y dirigida por Takechi totalmente como que trata de tener este dominio de mostrar que él es el artista en el cual se centra todo lo que sucede y bueno Takechi que tiene una trama tan complicada y compleja básicamente tenemos esto la división de él en un hombre común y un un Takechi Kitano digamos es como que hace de él mismo como actor sí y pone se pone al mismo con el pelo teñido parecido al de Satoichi sí que era su película anterior recordemos que cuando él estrena Satoichi es un momento celebratorio inmenso la mayoría de las personas les había gustado esa película tuvo muchísimo éxito se recuerda a esa figura del samurái bueno aparte de que está basada en el personaje Satoichi original etcétera etcétera y toda una carga en Satoichi en ese 2003 que me parece que es también como una inflexión ahí la antesala de decir ok soy un capo mirá lo que filmo ahora soy un monstruo voy a filmar sobre mí mismo me quiere godar me quieren todos me quieren todos claro totalmente y creo que no fue tan bueno el resultado si bien es una película que se pueden ver muchas de las otras cosas que hay en las películas de él hay una diferencia muy clave entre las dos personalidades de los dos kitanos tenemos un kitano que es el que está bien es un actor pero al mismo tiempo como se maneja en el set es como que es el hombre con más sola autoridad llega y le dice a todos lo que tienen que hacer casi hasta a uno le burla le dice que ese es un yakuza que te portas como un yakuza claro te creíste que eso es un yakuza y después te da ese otro que es como la sumisión absoluta que es este tipo hiper tímido que es de una forma muy extraña casi inverosímil es un tipo que es igual a kitano que es fanático de kitano y que quiere ser actor y que consigue papeles de porquería como de payaso decorativo y en esa disyuntiva el rango actoral de kitano es bastante amplio es muy interesante de ver incluso los dos personajes y lo que pasa con eso y hay un par de cosas que por ahí yo recuerdo por ejemplo un momento donde hay un tiroteo uno de los miles que hay en la película y en situaciones a veces que pueden llegar a ser absurdas hay un tiroteo que es como una especie de descampado donde hay como seis personajes que se tiran tiros y las balas no parecen pegarle a ninguno pero están como todos de frente pegándose tiros y los tiros se convierten en estrellas es como que hacen una especie de onda de luces que se toman forma de constelaciones como y tenemos de vuelta esa idea de vaciar la forma de lo que está pasando y volverla un objeto estético aparte si totalmente pero vos fijate que acá inclusive porque me parece que la película todo el tiempo trata de hasta inclusive de reírse de sí mismo como de burlarse hasta de sus propias situaciones esa escena puntual que se puede parecer a cualquiera de las otras escenas de noche de tiroteo de las películas de Kitano no sé Zonatín ponele aunque Zonatín no ves nada digo pero o la escena de la playa claro por ejemplo claro en donde claro los tipos se están tirando a un metro y medio no se corren y vacían los cargadores y nadie muere digamos se empieza a reír hasta inclusive del propio artificio la idea de que no se le acaban nunca las balas claro claro y del propio Kitano como decíamos antes que él cuando está disparándole a los demás nunca se corre nunca se mueve nunca se tira a ningún lado nunca cobra como si confiara que ninguna bala le va a dar claro exactamente ahí está de vuelta esa playa paradisíaca donde es donde termina porque quizás habría que aclarar un poco como es mínimamente el relato pero es como este hay un encuentro inicial en un set entre los dos Kitanos digamos uno le va a pedir autógrafo al otro pero a partir de eso tenemos como la vida esta del del Kitano mediocre que trabaja en un pequeño supermercado que de repente le sucede que un Yakuza herido llega a sus pies con herido a punto de morir ¿dónde está el baño? le dice ¿dónde está el baño? y lleno de armas sí entonces ahí se toma la iniciativa de decir ok mato al tipo me quedo con las armas y me vengo de todos los hijos de puta que me hacen bullying toda la vida sí totalmente entre ellos una pareja horripilante de vecinos que se le ríen cada vez que va por el pasillo sí es que todos se le ríen todos hasta el personaje ese que le pide que le dé cambio todo el tiempo le pide que le dé cambio lo delatan todo el tiempo tiene como una serie de fantasmas de estos personajes que él va matando que lo van persiguiendo por todos lados infundiéndole culpa diciéndole que no puede hacer nada hay algo muy parecido al personaje más Troiani de 8 y medio es Kitano jugando a ser Fellini un poco la idea de todos sus sueños y fantasías se confaburan alrededor hasta que él se pega un tiro en el coso para mí flasheó una de esas pero es que es muy probable que haya decidido hacer su 8 y medio sí totalmente muy probable ponerse un nombre en el título de la película ya es algo claro ya es algo importante y hay algo que hasta cierto punto puede llegar a ser muy interesante en la estructura que arma ahí porque cuando llegamos a un punto límite donde ya la cosa se va medio un poco al carajo nos demos cuenta que era un sueño que era el sueño que estaba teniendo justo antes que llegue el tipo con las armas lo cual me hizo acordar muchísimo a la estructura de Fen Fatal desde Palma con la bañera con el señor en la bañera pero acá es como la idea de bueno entonces en el sueño vi lo que podría pasar ahora que hago mato al tipo o no mato o no mato al tipo y lo loco es que es rara la decisión porque lo mata lo mata de vuelta hace la misma decisión pero cuando ve el autógrafo que lo filmó Kitano y ve que se estaba burlando de él también dice hasta Kitano me burla no puedo soportarlo para el payaso este le bailo a cuchilla y donde también hay otro corrimiento estético gracioso donde acuchillar a Kitano se asimila al puntillismo que le hacen en la espalda al tatuaje Yakuza cuando le están pintando que él se quedó dormido mientras le hacían el tatuaje con lo cual era un sueño de Kitano en realidad del Kitano real del Kitano real es un sueño dentro de un sueño claro es un sueño dentro de un sueño es bastante arbitrario digamos como se va estructurando como recurso es rarísimo es algo que no no se entiende entonces si lo ponemos en frío y tratamos ponerlo en claro pensamos es Kitano que está que está pensando en cómo sería él de fracasado soñando que quiere ser el mismo para darse cuenta que en realidad se tiene que ir a matar al mismo y se despierta y hay un soldado americano que lo está por matar es rarísimo es como una serie de secuencias como de películas que podría estar filmando él o el actor porque a todo esto no aclaramos pero la película empieza con una escena de guerra que pareciera la segunda guerra mundial él disfraza al soldado del ejército japonés en el piso no está muerto y viene un yankee y le apunta que en realidad está apuntando a cámara y ahí empieza la película que no tiene un carajo que ver es él que finge estar muerto y cuando lo mira a los ojos al soldado que se dio cuenta que no está muerto es como casi que con la mirada le suplica por favor no me mate señor soldado americano hay algo muy de la relación Japón-Estados Unidos ahí puede ser que igual después es difícil encontrarle un correlato en la película claro es muy difícil porque incluso insiste al final y es el final es la imagen con la que cierra la película que le está dando una importancia muy fuerte algo que es si no lo podemos trazar durante la película nos va a quedar como en el punto de vista alegórico totalmente bueno ¿qué significa esto? ¿cuándo pasó esto? claro porque aparte si estamos hablando de estructura dentro de estructura estructura dentro de estructura bueno y esto de dónde se cose digamos no sé si estos son los corchetes finales ¿qué tienen que ver? es muy difícil así como también esa escena que está en el medio de un tiroteo que ahí es más entendible porque de última son el tipo de personajes que él hace claro desde esa cosa autorreferencial le podemos adjudicar cierta idea pero de otro es muy extraño pero no deja de ser una película divertida igualmente tiene tiene muchos momentos divertidos y tiene como algo que ya había hecho en Satoichi que es la idea del elogio del espectáculo de los ritmos y el espectáculo acá Kitano ya cambió de músico predilecto ya no es Shouhi Saichi sino que es Keichi Suzuki no sé si lo dije que tiene otro estilo y tiene incursiones en lo electrónico y tiene mucho con los ritmos y él que viene del espectáculo que viene del tap del zapateo y viene todo de ese palo como que tiene una especie de gusto por las batucadas ese tipo de sonido por el beat sí por el beat y bueno beat Takeshi pero por esta idea de algo más evidentemente de percusión digamos más rítmico sí y que en un momento casi que detiene la película para mostrar un espectáculo casi completo de estos personajes se muestra el mismo haciendo el zapateo como que hay un deseo muy fuerte de identificarse con eso y de asociarlo a los derives estéticos que tiene la película que bueno se va de mambos se va de lo arbitrario hay una cosa muy de un juego que ya no parece tan un juego sentido sino un juego ni por necesidad sino un juego arbitrario o por el propio o por la propia destreza del juego quizás sí un regodeo sobre ese juego antes hablamos de cierto regodeo en el en el bullying acá es como un regodeo de mira yo puedo todo esto digamos y puedo hilarlo y puedo armarlo y puedo seguir pensándome digamos todo esto habla de mí claro lo cual es interesante digo analizarlo no solo en Kitanos sino esos directores que llegan a un extremo en donde se repiensan y en el momento que se entienden como pasó con varios directores se dan cuenta que son los grandes directores que son el gran director hitler americano como pasó con Scorsese por ejemplo o el gran director en este caso el gran director japonés hay un momento en que como ellos necesitan demostrarlo y en el momento que quieren demostrarlo se la empiezan a creer claro pero lo ponen en puesta digamos y lo tienen que explicitar algo que por ejemplo ya estaba digo es como Scorsese explicándome que es cristiano ah no me digas hace 40 años que me venían diciendo que soy cristiano sin decirlo digo hombre vamos entonces estas cosas y la aparición en este caso en Takeshi del payaso ya entendemos que Takeshi fue payaso digo es como poner es graficarlo digamos es como escribértelo dibujártelo y dicen que mira yo era todo esto soy todo esto a la vez lo cual bueno en el fondo más allá de la película que tiene muchas aparte que por el momento tiene un ritmo increíble de ir y vuelta es re flashera la película es muy divertida si si yo tengo el recuerdo de verla en Bafis a las 11 de la mañana imagínense que cuando salí a la ciudad de Buenos Aires fue como delirante yo la vi a la noche antes de dormir y tuve unos sueños rarísimos rarísimos que estabas adentro de otro sueño de un sueño el mismo día digo la vez cuando la volví a ver hace poco estos días había visto el mismo día otra de él entonces se me mezclaban era como cualquier cosa es muy difícil que no se te mezcle cuando tenés en todas las películas el mismo protagonista y se empiezan a cruzar los actores es muy difícil bueno pero podemos hablar de que esta es una etapa un tanto más compleja de Kitano en cuanto a acceder a él digamos y después en la siguiente película que es el cineasta todo el principio es hasta literal hay una voz en off que dice Kitano no sabe que tipo de película probó a hacer este tipo de película no le salió probó esta otra y no le salió y te muestran 5 minutos de cada una entonces te muestran a Kitano haciendo una película estilo Osu después te muestran a Kitano haciendo otra de Yakuza que es lo que después hizo bien en Outreach pero digamos en ese momento todavía no se dio cuenta claro pero te muestran así y de repente no me acuerdo lo que pasaba porque hace mucho no la veo pero la película empieza a mezclar todos esos estilos de película y empieza a jugar con lo que se vio de cada uno y hacer como su propia magia con eso pero también tiene esa autorreferencialidad es algo de mí ya aquí en ese tortuga tampoco la tengo tan fresca pero también tenía no era tan extraña a nivel forma pero si tenía toda la cuestión del artista que no ganaba dinero el problema del artista y su expresión y el mundo y demás y de qué es lo que vale y qué no en el arte y un montón de esas cuestiones que eran como basta de hablar de arte chabón claro es que el arte lo haces vos matando gente y haciendo humor entra a un lugar y mata a todos en el próximo bloque le prometemos tiro, muerto destrucción caos etc muy bien señoras y señores se nos va terminando este viaje este podríamos decir este verano con el compañero Takeshi Kitano y ahora nos metemos con tres películas a la vez una trilogía que terminó hace muy poco terminó en el 2017 estamos hablando de Outreach que bueno tiene tres títulos Outreach Beyond Outreach o Outreach Beyond tiene sus diversos este títulos por decir y Outreach Koda que salió en el 2017 la última película hasta el momento de Takeshi Kitano en el medio tiene una de Yakuzas de la vieja guardia contra la nueva contra los nuevos Ryuso pero básicamente es como una trilogía que hizo bastante seguida si en 7 años es lo que hizo esta década exacto bueno es el retorno digamos de Takashi Kitano a el cine yakuzas si al cine de género al cine narrativo es un regreso triunfal para mi es más es como el momento más cercano al cine industrial pleno de Kitano ya son películas que están producidas o no se si si producidas por la Warner tienen el logo de la Warner con el piano y todo así como por ejemplo la Warner ya estuvo había producido la de Mike de Shield of Straw había producido este ese tipo de incursiones internacionales de la oficina Warner Japón si exactamente si donde ya es una película que incluso toda la cosa minimalista de la forma que se veía en películas de Kitano de los 90 donde incluso eso era lo que lo marcaba como especial a él y lo que lo hacía ser querido en algunos festivales casi como que se diluyó se diluyó de eso y de repente entró en un código mucho más industrial pero paradójicamente regresa a ser una figura muy similar a casi la de como que te diga Violent Cop si si donde no tiene esa si pero Zonatín ya tiene esta cosa como del del tiempo viste como de donde acá ya es pura acción y es una película donde donde no es que todo está hilado narrativamente de una forma no quiero decir convencional porque suena peyorativo pero es una película son una serie de películas profundamente narrativas y donde se mete bien directo adentro de lo que sería el género el Yakuza Eiga que se le dice Eiga películas sin Yakuza esto que habíamos mencionado antes las películas de Fukasaku de los 70 está como este hito que son los Yakuza Papers que son las batallas sin honor y humanidad de la que se agarra Tarantino claro son cinco películas que marcaron lo que era el cine Yakuza en los 70 si se quiere acá me parece que tenemos tres películas que están marcando claramente lo que es el cine Yakuza ahora es un regreso muy clásico a ese estilo totalmente actualizado sobre todo si consideramos las incursiones de lo que es no me acuerdo si habíamos hablado de esta idea de los Yakuza de la vieja escuela en contraposición con organizaciones que están más vinculadas a lo empresarial yo creo que acá es donde está más claro el avanzar de la trilogía tiene que ver centralmente con eso con digo tiene varios elementos pero puntualmente hay algo que tiene que ver con los manejos del poder durante las tres estructuras pero por otro lado es quien tiene ese poder y como ese poder se va transformando desde un poder tradicional si uno ve el primer plano con el que empieza Outreach de 2010 la primera y el desarrollo de Outreach Coda sobre todo en esa escena del auto la nocturnidad y el prostíbulo y demás uno va entendiendo como hay una transformación clara de ese tipo de estructuras o de instituciones o de grupos instituciones que están mucho más conectadas con elementos puramente económicos ligadas a lo neoliberal y etcétera etcétera mucho estas tres películas yo creo que hay varias cosas las jerarquías entre las distintas familias y los yakuzas las escalas en donde está cada uno y otra es estética quizás pero son los autos negros es como la gran película de los autos negros si total de hecho es como creo que la primera incluso empieza con este plano cenital del auto negro que cuando frena está el título de la película la segunda arranca con el auto saliendo del agua los autos negros son como una parte muy importante y la tercera con el auto de la nocturnidad con los carteles digamos ah si totalmente en Jehu en Corea hay algo donde sobre todo lo que es las jerarquías es una cosa que me parece muy importante porque hay algo que pasa en la película que es que uno se encuentra de repente prestando muchísima atención porque hay tanta rosca entre los personajes entre las familias entre los planes que se tienen el uno para con el otro y sobre todo en un contexto donde tienen formalidades muchos salen de ah es una mera formalidad o ese tipo de cosas las formalidades las cosas que van por debajo de las formalidades incluso las conexiones con lo político las conexiones con la policía que es el estado me parece que hay un ejercicio casi como de pensamiento político el que uno hace en la película todo el tiempo como que estás todo el tiempo al estar atento tanto esta cosa que parece puramente de contenido donde pareciera que la forma no es importante y donde pareciera que lo único que importa en la película es la trama de quien le dijo quien cada cosa en realidad uno está haciendo un ejercicio casi de pensamiento político de cuáles son las estrategias y de cómo es la verdadera forma en la cual ocurre todo en este este mundo que no está tan alejado del mundo que podríamos conocer por sobre la superficie quizás si esto es el crimen organizado es lo oculto pero en realidad son los manejos que hay si y de hecho es otra vez Kitano entrando en este terreno de bueno la policía buena y los yakuzas malos no existe esto es casi lo mismo están todos mezclados digo volviendo otra vez por ejemplo a Zonatin volviendo a Bailen Cop a esta cosa de que la convivencia o la connivencia como se dice ahora es pura digamos no o sea está todo entrelazado hay algún que otro ahí que no quiere saber nada un policía pero todo funciona casi como ministerios digamos en la segunda ya vamos descubriendo que hay un ascenso hacia la relación con lo estatal pero ya desde las agencias estatales claro no desde la policía en la primera había una embajada claro y sobre todo en la segunda la más interesante creo que es la segunda porque es donde más claro se ve la relación con la policía porque es este bueno Kitano que viene durante todo el camino que hacen las películas es este Yakuza medio de bajo estrato de hecho cuando se lo presenta lo presentan junto con los choferes si 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 tiene una familia de segunda digamos claro y como él va 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 por debajo porque también es la familia de segunda que le mandan a hacer las cosas violentas casi como en Zonatin si que lo tienen para la suciedad pero lo tienen medio escondido porque es el medio viejo pasado de moda medio violentón que mata todo lo que se mueve que lo tienen ahí para sacarlo para una emergencia y como en la segunda Otomo que sería él empieza a confabular con este policía que se llama Kataoka que es un canalla tremendo es el mal digamos es el policía que se encarga de recibir las coimas pero al mismo tiempo como que juega se la da de Yakuza como que se jacta de que se mete con los Yakuza y que negocia y logra cosas que logra a través de la rosca rosquea para que se empiecen a matar entre sí medio que se asocia con Kitano de alguna forma y bueno ahí se produce otra cosa pero me parece que en esa justo está donde más claro está esa idea de que no es tanta la diferencia en los procederes porque en definitiva es una cuestión política me parece como que hay una cosa de cuál es la política de acción de cada lado y nos damos cuenta que no hay ninguna diferencia entre la policía y la Yakuza como que hay un sistema mayor que contiene todo eso en funcionamiento me parece que es clarísimo eso en las tres pero sobre todo en las dos sí y de hecho vos nombrabas a Cata Oca creo que es el policía este corrupto que está en las primeras dos el tipo dice en un momento a sus propios colegas le dice ustedes no se dan cuenta que lo que yo estoy haciendo es que se hagan mierda entre ellos para que después nosotros accionemos que es mentira pero digamos pero es esta cosa de dejarlos pasar él quiere ascender en la policía él es como en ese sentido yo no sé si lo definiría como policía corrupto porque en realidad es corrupto de alma más que de como en el sentido de que es un parado que quiere ascender y se cree el más poronga de los policías porque se mete con los Yakuza pero en realidad es un boludo más Kitano se lo deja bien en claro al final de la segunda de la segunda película pero si vendría a ser es como si estaba es en la segunda se empiezan a mezclar para los que están del otro lado la cantidad de traiciones idas, vueltas y roscas que hay y de nombres de familias pueden a uno si no presta muchísima atención perderlo lo lindo igual es que si bien tiene mucha rosca la película no es una película que se limite a retratar esa rosca o alojear esa rosca ni mucho menos sobre todo yo me quedo mucho con la segunda porque la que más me gusta pero cuando Kitano rompe el pacto con Katahoga al final ahí nos damos cuenta de que le dejan claro también que no es así las cosas no son así y que me estás dando algo bueno yo te doy con la libertad que me diste de hecho con la propia arma que le das que le dispara y entonces son películas difíciles tienen como es difícil para el espectador occidental ver tantas caras japonesas y verlas todas medio parecidas y con nombres que no te los acordás fáciles y con entramados de verdades y mentiras entre ellos que a veces está diciendo que probablemente le está mintiendo y tenés que saber que le está mintiendo y cosas así que se hace complicado pero finalmente no pasa por que si entendiste eso ya está si de hecho bueno como que igual se va simplificando un poco más ya en la tercera es un poco más claro en la tercera cuanto hay de vuelta y demás es un conflicto más pequeño más pequeño pero vos fíjate que en realidad en las tres los despelotes que se arman y que se terminan matando entre todos o que termina habiendo masacres a veces son por conflictos que son minúsculos digamos que en realidad eso es el botón de muestra para arrancar con algo que ya está preestablecido o predeterminado para ser es que de alguna manera ellos intentan como preservar algunas formalidades y a veces cuando se corre uno de la formalidad una pequeña cosa es como no le pediste perdón a tal o cuando fuiste a pedirle perdón vino uno de un estrato no lo suficientemente alto como para que yo considere que ese es un perdón pero está todo el tiempo eso de la 1 a la 3 digo en la tercera cuando van a pedir perdón porque en la tercera inclusive se detona todo porque uno mata a un secuaz que es súper menor y le ofrece una cantidad de plata le dicen no nunca me podes ofrecer tanta cantidad de plata y le ponen plata encima y le dicen andate lo desafían claro lo desafían que le tienen que traer muchísimo dinero digo está todo el tiempo esta idea del retruque porque nada es suficiente digamos si no es con modales digamos lo de cortarse el dedo está todo el tiempo por ejemplo como código el código es un código clásico como en el género está establecido por ahí uno no lo sabe está establecido que la forma de pedir disculpas en el código yakuza en la ley yakuza es cortarte un meñique entonces si vos ves un yakuza que le faltan dos dedos es uno que le pasaron muchas cosas digamos uno va y con un cuchillo especial y una ceremonia donde tienen que ver que te cortas el dedo o por ahí se lo mandas pero es como bueno me corté el dedo hice algo que realmente trata de enmendar la cagada que me mandé claro que es una cuestión de honor también que es algo que también recorre toda la película la cuestión del honor si porque están los personajes que lo perdieron o que nunca lo tuvieron y los que siempre lo tuvieron y se encuentran con personajes que no lo tienen el personaje de hecho lo decía si a mi me hacía pensar de Otomo como el personaje viejo al que se lo quieren sacar de encima pero no y que en realidad él es el que encarna como los últimos estertores por decirlo los últimos latigazos de una forma de hacer yakuza que ya no es claro digamos de esta cosa del mafioso por decirlo para ponerlo en estos términos más tradicional el tipo de armas el tipo violento el tipo que sale con su fierro y hace lo que tiene que hacer pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ser sensato también con la realidad en la que está y no es como hay un simple chiste recurrente que es cuando te muestran un yakuza pendejo que te preguntan bueno estamos por ir a tal lado tienen las armas y las sacan si la tengo acá no pará por lo que guarda como está la diferencia entre esos dos estilos el que ya entiende donde está que si tengo el arma y no necesita mostrártela y después tenés estos como los que tienen gana tienen sed de sangre quizás Kitano no tiene sed de sangre pero es un tipo que ya pasó por muchas y tiene también este karma de ser el que como ser del antiguo estilo es alguien que se lo tiene guardado ahí y que si bien está en una baja en bajo estrato todos le tienen miedo eso está bueno aclararlo porque pasa en casi todas las películas que en realidad las tres películas se lo quieren sacar de encima de alguna manera y yo a mi me pasó viéndolas casi de corrido que en un momento yo digo pero digo tan peligroso es digamos ¿no? viendo las estructuras gigantes que manejan estos tipos porque vemos como se conectan con la policía con los ministerios con la seguridad con esto con el otro y le temen a este tipo que bueno claro es como este tipo tan peligroso en términos de las armas y demás pero ¿por qué se lo quieren sacar de encima todo el tiempo? también hay que entender que juega con la idea de que bueno es Kitano digamos cuando la cámara en la primera va pasando y vemos a todos los choferes y de repente vemos uh está Kitano ahí claro Kitano trae 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 a Takeshi Kitano si si evita a Takeshi claro pero hay algo de cómo habla de cómo se enfrenta a las situaciones de cómo no le importa que tiene un arma en la cara y dice dale matame como no tenés las pelotas para matar tiene como una forma de expresarse donde logra que aún no teniendo el poder más administrativo que pueden llegar a tener los demás él lo tiene como en actitud y me parece que eso es algo que todos le respetan y por eso le temen cuando el que lo traiciona en la primera que después en la segunda es uno de los jefes si su tesorero claro y se entera que está vivo que va a salir se desespera hay que matar a este tipo mira si voy a tener que enfrentar a la que traicioné al más porongas de todos al que todos le tememos necesitamos que lo liquiden ya porque es una cosa que no va a poder manejar porque se sabe que quizás en un momento alguien dice como Otomo está loco todo lo que se mueve le dispara por eso porque me parece que ahí hay dos en tal caso como dos choques o un conflicto un choque de dos lógicas de poder que tiene que ver una con como se maneja Otomo que es Kitano y como se está transformando las estructuras de estos clanes yakuza que estamos viendo en lo que contábamos al principio del bloque digamos porque de hecho vos ves en la primera es la traición o sea empieza viendo al viejo jefe del clan Sanokai con todos los que están alrededor que es el capo de todo que es finalmente traicionado por un tipo que se llama Kato que es su segundo que es un tipo que también tiene que ver con la administración en la segunda este Kato tiene como manda más a este tipo que era el tesorero y finalmente en la tercera ves a un tipo un corredor de bolsa que es capo de un clan digamos la degradación también eso es un camino muy como decías es muy directo entre las tres películas y que se explica porque incluso después cuando los personajes se les revelan a este jefe le dicen vos no sos nadie vos no sos un yakuza de verdad por más que estés ahí sentado vos nunca estuviste en la cárcel no tenés tatuajes no te pasó nada digamos que te vamos a respetar nosotros acá que es una gran escena esa pues se le van revelando todos incluso los secuaces de él le dicen no bueno si perdón no te voy a seguir los sigo a los otros hay algo de cómo va cambiando después también quería mencionar algo en relación digamos el cine de yakuza característicamente el género es un género muy masculino es un género muy de machos y me parece que hay bueno y en esta serie de películas en las autos y en general los personajes femeninos están muy relegados al lugar de la acompañante o la esposa de que se la matan para están cerca de lo objetual digamos están totalmente en el nivel objeto y lo curioso es que hay algo muy interesante que hace Kitano con eso donde en un momento lo vuelve muy consciente y esto me pasó por haber visto dos de las películas seguidas que si no no hubiera caído en eso entre la segunda y la tercera donde hay algo en la relación con la idea de objeto que también va cambiando en cómo se va cambiando ese mundo como que el mundo va grabando esa situación te va mostrando y te va mostrando en la segunda donde hay una escena en un bar donde hay un traveling bastante largo que va por toda la barra y vemos que todos los que están bebiendo son hombres de traje con plata y los que están sirviendo son todas mujeres como vestidas como de trajecito medio sirvienta medio conejitas las conejitas creo que están en la tercera por eso no en realidad están como de un trajecito medio formal pero como en una onda medio objetual están como sirviendo bebidas complaciéndolos etcétera y en la tercera cuando estábamos en Corea al principio porque el Kitano está viviendo en Corea es un palo de Japón a Corea también un poco medio se tiran palos me parece pero pasaron unos años y que se yo y te muestra el mismo traveling en Corea en un mismo par parecido pero el plano es casi el mismo pero va pasando por todas las camareras y las camareras cada vez están con menos ropa y atrás hay como una serie de pantallas de decoración pero que están puestas muy debilidades de puesta en escena es muy loco la idea de idea y objeto como está puesto porque tenés el cliente dado de espaldas bebiendo la chica que lo está sirviendo que está cada vez más objetualizada y atrás una pantalla con videos de K-pop donde están los grupos son ocho minas casi en bolas bailando entonces es muy clara la referencia a un imaginario que es nuevo que construye y que determina como tienen que ser las mujeres ahí como eso es en comparación a un mismo plano con la misma forma en la película anterior de algo que no estaba todavía tan degradado como está ya en la tercera y es una cosa muy deliberada que si no ves las dos películas seguidas quizás no la notás de hecho ahora que lo decís no solo es el tipo tomando un trago de espalda sino que es el tipo mirando la tele y es un espectador entonces ahí hace como una doble línea el objeto de frente la mujer echa objeto y el espectador y el objeto el espectador está en la misma dirección de mirada que los hombres que están sentados ahí sí, claro totalmente que en ese sentido es un grado de reflexión creo yo y además integrado en el propio mundo o en la diegesis o como vos quieras decirle mucho más integrado que esa lógica del soldado en Takeshi que hablábamos antes del tipo apuntándole a la cámara digamos ¿no? no, ahí hay una cosa que no hace falta que la detectemos como guiño como guiño ni nada es algo que está en la película y que incluso puede pasar muy desapercibido inclusive los carteles esos de neón cuando pasa el auto está en ese mundo no es que pasan carteles flotando o algo señalado es que eso es parte también del mismo sistema que pone a un a un corredor de bolsa como jefe de la yakuza digamos es un sistema enorme un sistema perverso hay como toda una cuestión así pero el universo que rodea la película lo va acompañando eso también totalmente y pensaba nos quedó ahí colgando digamos venimos hablando sobre todo en las primeras películas de la idea de la muerte de la muerte trágica al final como último escalón en el vacío acá hay algo similar bueno es bastante terrible ¿no? como la resolución de ya había algo medio terrible en la primera pero bueno la coda de esta saga sería como lo que termina de liquidar todo de alguna forma es un regreso quizás a esos finales más suicidas del cine quitando de los 90 como de alguna forma recupera eso porque yo siento que en esos destellos de violencia característicos de las películas de él donde hay con mucho minimalismo pasan 500 cosas y mueren 50 tipos en dos planos de algo que no notaste como pasó pero lo viste todo yo siento que es la primera vez en Outreach Coda donde Kitano se equivoca jodido en una de estas situaciones hay una situación donde se meten unos tipos en una camioneta Kitano como personaje le declaramos a los sí Otomo Otomo se manda una cagada tremenda que es que ellos están vengando a uno de sus amigos de sus secuaces digamos lo que fundamenta lo que está haciendo Otomo es me mataron uno de los míos Otomo está casi retirado en la tercera no se los voy a perdonar voy a volver me voy a hacer cargo vamos a hacer mierda a todos y en un momento están por hablar con unos tipos pero al momento que desconfían se dan cuenta que vienen del enemigo empieza un tiroteo dentro de una camioneta totalmente apretado esto es un caos donde hay que disparar así y en 3 segundos terminó el tiroteo y ahí Kitano se da cuenta Otomo se da cuenta que mató a uno de los suyos en medio de eso como que ahí falló en la precisión falló en esa cosa tan característica que siempre tiene de ya sé a donde fue cada bala de donde y que con le disparé a este agarré el palito le se lo clavé al otro hice así como eso ya no le funciona y hay algo a partir de ese momento que es cerca de la mitad cerca del final de la película donde ya eso cambia completamente el estado en el que está el personaje y ya incluso esto de tener que entrar a un lugar con los paraguas esto o sea metralletear a toda la familia Hanabishi ir matando a todos meter al tipo enterrado en la cosa que le pasa el auto por encima toda la escalada de violencia que ocurre al final que recuerda quizás un poco al final de Zonatin también bien explícito ahora bien explícito porque ahora lo ves ves lo que sucede adentro del lugar y todo eso quizás termina también en esa idea de vacío que se veía en esas películas de los 90 y bueno tenemos la clásica imagen que habíamos mencionado antes de Kitana con el revólver en la cara ahora se lo pone abajo de la abajo de la mandíbula abajo de la mandíbula pero digamos esa idea de terminó todo ahora ya no hay sentido para nada se apagó el motor si de hecho la trilogía termina con un plano brevísimo brevísimo de él tiraron el asfalto claro de la cara de él tiraron el asfalto con sangre lo cual es casi que te deja como espectador te deja casi como insatisfecho digamos porque te da ese destello de esa imagen y te retira ¿no? y es muy terrible digamos porque después viene el negro encima si yo creo que él hace eso con toda imagen brutal creo que lo habíamos mencionado en alguna de las películas que es siempre muy breve para que vos veas lo que es suficiente para tener ese impacto y después no regodea tanto en el cadáver en la sangre sino vos lo ves lo ves todo lo ves muy cortito lo ves lo suficiente como para que entiendas que es algo terrible es algo que tiene muy en claro me parece Kitano que es una política que siempre sigue con respecto a cómo mostrar esas cosas pero es otro de sus finales amargos de alguna forma solo que quizás en el marco de otro estilo para mí me parece muy sorprendente y muy bueno que haya vuelto a a probar en lo narrativo si en la película con el cineasta estaba indeciso sobre qué filmar y la historia pasaba a ser una historia de su indecisión refiere toda la vida que decida algo claro por más que vuelva a cargar con la melancolía aunque es un personaje que ahora sí habla grita se insulta con todo el mundo pasan un montón de cosas en estas películas es como otro enfoque totalmente distinto sin dejar de ser porque también está esta cosa de no es que es Kitano porque tiene el plano que es como el de Kitano o como que a plano de la playa entonces Kitano por más que en la última parte sucede frente al mar digamos no está diciéndote ahora mirá que en el mar es donde pasa esto o mirá donde no te está mostrando sus rasgos autorales hay mucho de Kitano tradicionalmente tenía muchos planos fijos la cámara muy impostada en un lugar y muy mucho de montaje interno de cuadro claro y acá tenemos mucho mucho uso del slider de repente una cosa mucho más del cine de un dominio mucho más industrializado mucho más anónimo como forma si 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 de hecho la película la primera empieza con un traveling completo que va pasando por todos los autos y los choferes lo sacuda hasta que llega a él digamos si hay mucho movimiento de cámara que es algo raro en él si pero eso es lo extraño no deja de ser una película de Takashi Kitano porque me parece que lo que entendió ahí es que no pasa exclusivamente por qué uso le va a dar a las formas específicas o estrategias formales del cine sino en cómo integra todo a una visión que tiene que me parece que no cambió tampoco tanto de la que podría haber sido Violent Cop estamos hablando de su primera película en el 89 y formales completamente distinta a nivel producciones completamente distinta pero no deja de ser una bomba en ese sentido si totalmente bueno inclusive en escala digamos Violent Cop eran un clan narco por decir unos yakuza nada más acá estamos hablando de clanes y clanes y familias y familias y familias y familias gigantescas me parece algo también muy interesante con respecto a lo del honor y el respeto etc hay un personaje por ahí que creo que se llama Chan creo que es si el coreano el jefe de los que son semi coreanos que tienen los casinos tienen un origen en común con Otomo con Kitano y hay un respeto mutuo muy importante que es el que lo protege claro es el que lo va a buscar a la cárcel que de hecho el anteúltimo plano de toda la trilogía está dedicado a ese hombre que es el que se entera que le dice ¿ha muerto Otomo? si ha muerto Otomo después viene ese plano breve que te digo y su cara de hombre afligido viejo de la vieja guardia hasta inclusive ¿no? es el único que habla poco es el único que los negocios son los negocios a ver conectándome con Michael Corleone digamos ¿no? pero los negocios son los negocios y otra cosa es otra cosa digamos ¿no? el honor es el honor quizás es donde deposita esa ese conocimiento deposita se inmola Kitano para depositar quizás en ese en este personaje el recuerdo de lo que Kitano es claro y bueno tiene esa cosa como de Clint Eastwood de que en todas las películas me estoy inmolando para que sea recordado de alguna manera tiene como no sé quién decía que era como un Clint Eastwood japonés pero puede ser vos mencionaste Unforgiven en un momento como en la día de antihéroe en retirada cuando vuelve es una masacre eso lo comparten por lo pronto sí sí totalmente el regreso violento digamos bueno Mareno ¿qué hacemos? ¿seguimos un poco más o vamos a escuchar música? ¿qué es lo que nos gusta? podemos escuchar música es muy bueno es muy sutil la música de esta película pero te tira dos notas cada tanto pero se siente la presencia de Suzuki que ya había en Satoichi y en Takeshi también que ya habíamos hablado de lo rítmico y de los sonidos electrónicos sí 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 total y acá hay como unos sonidos electrónicos también como mucho más sutiles que están para mí tienen una cosa que no son tan protagonistas pero están siempre están ahí nos vamos hasta la próxima como siempre a la misma bateora por el mismo vaticanal ché, qué canal si esto no es tele no, pero ay, qué caraduras hoy la gente compra cualquier cosa buscanos en la web www.bsoradio.com.ar o en las redes sociales como BSO Radio de la web